Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Buenos días, buenos días, Camila. ¿Qué tal está, Camila? Muy bien, ¿y usted, Jimmy? No, pues aquí con todos los ánimos posibles, hoy estamos celebrando algo muy importante. Que hoy es el Día Nacional del Periodista Hondureño. Así que felicitamos a todos los periodistas de Honduras. Sabemos que aquí en Suyapa Medios tenemos el equipo de prensa que está reunido, está a punto de salir a la calle para poder recolectar todo esto. Y ahí estamos viendo en pantalla, mire, Camila. Ya están en la primera reunión del día. Ya están en la primera reunión del día y saludamos a Carlos Ramos, a Suyapa Banegas, a Marco Calix, a Josué Varela, a Lilian Flores, a Janet Lagos, a ver, a Eddie Romero, se me escapaba, y a Daniel Díaz. Mire, ahí está Eddie. Eddie estaba poniendo atención, pero le voy a contar. Estaba poniendo atención. Ahorita tomé la fotografía, hace unos minutos. Ahí está Lilian, que es coordinadora de prensa de Notifides y de Suyapa Medios, Josué Varela. Ahí está, Josué. Y estaban poniendo atención porque Carlos les estaba contando unas anécdotas y estaban planificando la agenda del día. Ajá. Y cada vez que pasaba a tomar una fotografía, como que volteaban a ver ahí. Pero mire, Janet Lagos, nuestra periodista Janet Lagos. Ahí está Janet. Ahí está Suyapa Banegas, quien estaba con su cafecito. Sí, y está levantada con su cafecito llena de energía. Ahí está Daniel Díaz, que está a punto de salir para las crónicas del sabor. Y también hacer... Y vea, Carlos Ramos, nuestro director de contenido de Suyapa Medios. Fíjense que... Y vea, Marquillo Calix. Marquillo Calix, quien estará dentro de unos momentos con nosotros en Un Día a la Vez. Y felicitamos nuevamente a todos los periodistas de Honduras y a todas las personas que han hecho esta noble labor, que lo hacen con tanto esmero, con tanto empeño, tal como decía Gabriel García Martín. Claro que sí. El mejor oficio del mundo. Es el mejor oficio del mundo. ¿Y usted ha tenido experiencias con el periodismo? Realmente casi no, Jimmy, pero aquí estamos haciendo de todo también, pues. Sí, aquí nosotros en la sala de redacción, en la sala de contenidos de Suyapa Medios, le hacemos de todo, como podríamos decir, hacemos radio. Hacemos televisión. Hacemos prensa escrita y también digital. Para redes sociales. Sí, y también digital. Así que felicidades a todos los periodistas de Honduras. Que Dios los bendiga, que siempre sigan llevando este estandarte de la verdad, la objetividad y también la veracidad que los caracteriza exactamente a todos. Y tal como se ha dicho en algún momento, el cuarto poder del Estado. Claro que sí, así dicen las comunicaciones y el periodismo son el cuarto poder del Estado. Sí, así que felicitamos nuevamente a todos los periodistas. Y vea, también queremos saludar a todas las personas que ya nos están sintonizando. ¿De dónde creen que nos sintonizan? Yo creo que nos sintonizan de Choluteca, de San Pedro Sula, de Compán, de Cotepec, de Santa Bárbara, La Paz. Yo creo que de todo Honduras. Y yo sé de que todos estos puntos cardinales hacen de repente el desayuno, un juguito. Pero vea, a mí me llama la atención cómo comen afuera. ¿Por qué? En la parte rural. Ponen unas tortillas. Sí, granotas, enormes. Frijoles, una buena taza de café. Los huevitos bien estrellados con fritos con gas. Aceite. Sí, y también, obviamente, ponen ahí un pequeño encurtido que a mí me gusta. Ese encurtido no falta. Así que saludamos también a todas las personas que están en el área rural y también en el área urbana, en las diferentes ciudades de Honduras que nos sintonizan. Así que ya esté conectado usted y empiece a escribir al 99-02-9571 para que podamos interactuar. Nosotros podamos tener esa interacción. Ya vamos a ver lo de los rosarios porque hoy hay una noticia importante. Un segundo corte, ¿cierto? Así que vamos a pasar ahora, Camila, a una frase muy importante. Bueno, hay que dar la frase del santo del día y que la vamos a poner ya en pantalla. Si volviera a nacer, lo haría solo para obedecer al Espíritu Santo y actuar movida por él. Mira, Jimmy, qué hermosa frase porque uno nace para servir al Espíritu Santo y que alguien diga que si vuelve a nacer es para hacer lo mismo. Es como increíble, la verdad. Así es, Camila, y dentro de poco nosotros, nuestra iglesia va a celebrar primero la Ascensión del Señor, que es este domingo, y después la gran fiesta de Pentecostés, esa vigilia que muchos movimientos celebran con gran entusiasmo y que la iglesia completa, la iglesia entera celebra esa venida, esa llegada, esa entrega del Espíritu Santo. Y vea lo que dice Santa Magdalena Sofía Barat, si volvieran a nacer, lo haría solo para obedecer al Espíritu Santo. Es que tenemos ese tema de obediencia esta semana, ¿verdad? Sí, al que obedecería y el actuar movida por él. Sí, y la verdad es que el Espíritu mueve muchas cosas, mueve los talentos, mueve las formas en que, como usted puede realizar las cosas. Ese es el espíritu que debe tener, ese espíritu alegre, ese espíritu de energía, de alegría, de amor, porque a eso nos estamos invitando. Así es, Jimmy. Así como de alegre que están Marco y Óscar ya listos para un día a la vez. Bueno, ya está Marco Calix y Óscar Cerrato, quienes han hecho periodismo también. Marco, que de ahí se dedica más a lo del FIDE. Pasamos con ustedes. ¡Felicidades! Te cumple el año, Marco. Gracias, Marquito. El 9 de abril cumple el año. ¡Felicidades! Aunque, aunque, yo quiero dar una queja. Dos días no he estado yo en las oficinas. Uno, porque estuve en una asignación y ayer que estuvimos en transmisiones. Marco, me viene en contra de con esto. Tres a cero, dije ahí. No, no, no. El resultado está bien. ¿Qué dice ahí? Hago un llamado a Ariel Ortega, que es nuestro compañero en operaciones. Montagua, real espada. Real espalda. Es que, por favor, Jimmy Varela, sé que fuiste vos. No me está echando la culpa a mí. No, 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 sé que fuiste vos, Jimmy Varela. Ya pedimos en las cámaras y, bueno, yo por unas monedas de oro y de plata me vendí, Jimmy. Yo le dije a Óscar quién había sido. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Ni judas fue tan así. Pero volveremos, Jimmy. Volveremos. Está bien, Óscar. Nosotros también vamos a volver. Bueno, felicidades a ustedes dos también. Gracias. Que, al igual que nosotros, se comunicamos. Así que, al igual que nosotros, comunican todos los días. ¿Quiere que le diga algo? No, no me diga nada. Ahorita aplaudimos. Ustedes aplaudieron. Nosotros aplaudimos. Pero hay dos compañeros que están aplaudiendo siempre. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que está en clase de español. Ustedes aplaudieron. Nosotros aplaudimos. Nosotros aplaudimos. Estamos conjugando los verbos. Pero vea, nuestros compañeros. Quique, vaya, hasta se me olvidaron. Ay, hombre. Lozano y Martín Cáceres. Está también en sintonía. Y lo felicitamos también. Bueno, saludos. Sí, muchas felicidades. Felicidades también. Ahí estábamos viendo. Felicidades también a nuestro equipo de camarógrafos, porque ellos son reporteros gráficos también. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Qué tipos. Aparte de que Javier es del área técnica, pero también ayuda a que nos salga bien. Así que un aplauso a todo el equipo ahí en Master. Allá vemos a David Argenal, a Robinson Sandres, Jonathan Valladares, Pedro Sierra. Brian Casanova, que se quiere fugar. Brian Casanova, que se quiere fugar, porque no quiere que lo vean los de las compañías que venden electrodomésticos. Y ahí está Martín Cáceres. Ahí está Martín Cáceres. El junior de todos nosotros. El maestro de todos nosotros. ¿Qué? Mañana Martín Cáceres dice que tiene fiesta. Sí. Ahí está, chico. Semanario Fides, 66 años. Ahí está Francisco Argenal. Saluda, Coppeco. Chico. Ahí está Chico. A Chico le gusta salir en cámara. Le encanta salir. El que más le gusta es el más fotogénico de todas. Sí, Chico ha salido en varios reportajes, en varias notas. Ahí está Chico. ¡Buenos, chicos! ¡Buenos, chicos! ¡Buenos, chicos! ¡Buenos, chicos! Todos al final somos comunicadores. Todos al final somos periodistas, porque llevamos la buena noticia del señor. Ahí vemos a la sala de controles. Jonathan. Bueno, bueno, bueno. Davidson Sandres y a todo nuestro equipo también en David Argenal. David Argenal que se pone nervioso, se pone nervioso. Pedro, Pedro no. Pedro no. Pedro no. Está bien, Pedro. Pedro también. No, pero el parejito, Pedro. Ahí que le es muy público. Un saludo, Pedro. Oye, como dije, Shin Fujiyama. ¡Qué macizo! ¡Qué macizo el suéter de chico! ¡Qué macizo el suéter de chico! Bueno, gracias a Dios por la vida de todos mis compañeros, de todos los compañeros, también del proyecto Suyapa TV, Duca Chiba. Sí, sí, sí. ¿Verdad? De todas las radios, bueno, los operadores de radios, bueno, en fin, a todo el personal de Suyapa Medios, porque todos al final nos convertimos en periodistas para poder llevarles la buena noticia. Saludos también a todos los colaboradores de Suyapa Medios, colaboradores externos, del Semanario Fides, de Suyapa TV, de STV Telebásica, de la radio, que muchos de ellos son periodistas de profesión, pero muchos, Marco, en el empirismo han sabido cómo comunicar. Bueno, hace poco celebramos el Día del Comunicólogo. Sí, también. También han sabido ser comunicadores sociales. A todos los que forman parte de la Ameca, también, de la Asociación Nacional de Medios Católicos, ¿verdad? Y gracias por su servicio, gracias por su entrega, y también quiero exteriorizar de paso, porque ya mañana también estamos de aniversario en el Fides, que vamos de fiesta, de fiesta. Quiero exteriorizar también mi agradecimiento a nuestros colaboradores en las diócesis, Francisco Sosa, el profesor Francisco Sosa, también a Manuel Alfaro, hasta las diócesis de Santa Rosa de Copán, a don Rolando Bando, hasta las diócesis de la Ceiba, que estuvieron de fiesta, y a todas las personas que hacen posible también, bueno, que nos ha estado informando también mucho, Melisa Vásquez, desde San Marcos, en Choluteca, también que nos ha estado informando de muchas actividades, y a todas las personas que ponen su granito de arena, los columnistas del Semanario Fides, a todos, en sí, así que, y desde luego, agradecer a nuestros patrocinadores, porque por ellos es que nosotros podemos llevarle la buena noticia a todos los días, así que felicidades también a todos mis colegas, y un saludo para todos aquellos colegas que ya también viven su día a la Pascua Eterna. Así es, Marco, y bueno, saludamos a todos los periodistas en todo el país, realmente que es una labor bastante ardua, saludamos al licenciado Osman Reyes, presidente del Colegio de Periodistas, a don Carlos Ortiz, de la Asociación de Prensa de Honduras, don Carlos Ortiz, también. Así que, realmente que es una fiesta para el periodismo, pero sobre todo, Marco, el Día del Periodista es para recordar la labor que se tiene, y sobre todo, resaltar, en este año 2022, todo lo que ha sido en pandemia. Los periodistas no se detuvieron, los periodistas no se refugiaron, no fueron los que dijeron, vamos a reguardarnos en casa, no. El periodista realizó una gran labor en lo mejor de la pandemia, en lo peor, podemos decirlo así. Lo peor. Ahí estuvo el periodista, y sobre todo, pues haciendo, y resaltando la labor que hace cada uno de nuestros periodistas, que le llevan la información, que le llevan las eucaristías, que le llevan, bueno, ayer fue un día titánico. Sí, titánico. Y estuvo realmente cubierto por nuestro equipo periodístico, y el noticiero salió, las transmisiones salieron, bendito sea el Señor. Así que, realmente que estamos muy contentos, Marco, saludamos a todos los prevíteros, que también llevan un alma periodística. Marco, el Padre Chilo, el Padre Rodolfo, el Padre Carlos Magno. El Padre Carlos Magno, los seminaristas, por ejemplo, Abraham Galvez, que le gusta mucho, el Padre Juan Ángel. Sí, el Padre Elías Calderón, el Padre Elías Calderón, hasta la diócesis de Santa Rosa. El Padre Luis Enrique Gutiérrez, que también le gusta. ¿Quién es periodista también? El Padre Juan Ángel Calderón. El Padre Juan Ángel Calderón. ¿Cómo comunicas? ¿Cómo comunicas, señor? Sí. Así que, felicidades a todos nuestros colegas, un fuerte abrazo. Oramos por aquellos que perdieron la batalla contra el COVID-19, y que también, pues quizás, como dicen, este oficio no será el mejor pagado del mundo, pero por lo menos, es el mejor oficio del mundo. Marco, y aquí lo que vimos ahorita, o lo que vieron ustedes, es así como lo gozamos, ¿no? Sí. Así como disfrutamos. Obviamente, hay momentos tensos, hay momentos quizás de discrepancia, o que quizás su criterio no lo comparto yo, pero dentro de toda la fraternidad está en ser comunitarios, en ser comunión, en ser familia. En ser familia, sobre todo. Entonces, usted vio un poquito de lo que somos en su yapo medio. No estábamos todos, porque el equipo de prensa tuvo que salir. Desde el motorista, Oscar, desde la persona que nos limpia los escritorios, desde ahí comienza todo nuestro equipo. No sería nada, saludos a la gente de administración, que también hacen este trabajo periodístico, que se realiza en su yapo medio, de la mejor manera, y sobre todo, pues que hoy es un buen día. Hoy es un buen día especial, Marco, para recordarles, saludarles, porque les queremos mucho. Bueno, feliz día del periodista. Todos aquellos que están estudiando también, Marco, que están preparándose para ser periodistas, no se arrepientan. Usted también debe evaluar. Es lo mío y si es lo suyo, Marco, esfuércese para que realmente en un aula de clase usted fomente, usted fortalezca lo que de niño quiso hacer. Y bueno, ya en la calle es otra cosa. Pero que aquellos estudiantes de la carrera de periodismo, de ciencias de la comunicación, pues puedan realmente llegar a buen puerto y sobre todo en años posteriores, Marco, puedan realmente ser periodistas de excelencia. Así es. Y bueno, hoy hemos querido poner nuestros tres videos en función de los periodistas. Quizás en algunas cosas que suceden en vivo o que suceden en cámara, que a veces muchas salen en vivo, otras simplemente se borran. Pero vamos a ver este primer video, sobre todo en este día del periodista que lo hemos querido hacer de esa manera. Veamos este primer video. Bueno, yo sé que hay que ponerse casco. Es importante ponerse el casco. Me pondré el casco, aunque con el audífono no lo sé, pero de todas maneras vamos a intentar. A ver. Despacio, despacio. No, no. No. Lo más cruel de este video, Oscar, es que pasan los controles al ser principal. Y bueno, la presentadora está muriendo de risa, Oscar. Y es que esto a veces no sucede. A veces queremos hacer una participación dentro de nuestras entrevistas que sea llamativa. Y a veces suceden estas cosas. Como a Daniel, que a veces le olvidas la oración, hay que comerse los alimentos. Este es uno de los videos. El siguiente es un poco más extenso y todos son bloopers, como le llamamos popularmente, de periodistas, esta vez en Estados Unidos. Veamos a continuación. Y en el segundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El último. No, 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 no. Es muy fuerte. No, no, no. No, no. ¡Oh! 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 Soaking up tiger. Oh, Nina, dear. Oh, my God. Ok. Ok, ¡ow! Sorry, of course. Ahora le pregunto, Oscar, ¿usted alguna vez se ha caído en una entrevista? Ay, fíjate que yo recuerde, no, pero sí en cobertura, sobre todo en los momentos marcos en los que hay que correr. Bueno, estas son las cosas que a veces suceden en vivo, y que son parte del oficio, porque a veces uno está tan concentrado que se le olvida que hay otra cosa que está sucediendo alrededor. Marco, y esto pasa, y si lo vemos ahí en Estados Unidos, es por la inclemencia muchas veces, bueno, ahí no, por la inclemencia del clima, por la nieve, por el agua, por algunas otras cosas. Pero aquí ha pasado. Ya ha pasado. Muchas veces, por ser osados, nos ha pasado de que nosotros queremos estar en algún lugar, en un sitio que no es seguro, y melenguema. A muchos periodistas les ha sucedido eso aquí, que por querer cruzarse un río, pero salvan el micrófono, fíjate. Sí, sí. No, y reaccionan de manera profesional, realmente. Reaccionan de manera profesional. Y este último que vamos a ver también tiene que ver con una caída que también fue en vivo. Veamos este a continuación. Vea usted. Por supuesto. Estaba muy tranquila. Y es lo que le digo. Estaba tan concentrada. Bueno, vamos a revisar parte de la noticia. Estaba tan concentrada que encaparó, obviamente, el director de cámaras. Vaya, pasen a otra. Toma. Pero a veces es lo que sucede con nosotros los periodistas. Estamos tan concentrados en llevarle la información que se nos olvida que hay muchas cosas. Sí. Y esto nos ocurre. Y si nosotros le contáramos la cantidad de veces que nos hemos equivocado, haríamos un programa solamente con estas equivocaciones. Así que felicidades a todos mis colegas periodistas. Reitero el cariño, el aprecio, porque quizás en la calle se pelea por una exclusiva, se pelea por una entrevista. Le digo a este otro, ese es mi entrevistado, no me lo toques. Pero cuando se está fuera de cámara, el ambiente de camaradería es muy grande. Se comparte comida, se comparten refrescos, se comparten lágrimas, se comparte ese mismo sudor, se comparte todo con los colegas periodistas. Porque al final todos somos una familia. Bueno, y como decíamos, el tiempo de pandemia destacó esta labor, este oficio que realmente nos mantuvo informados. Y digo nos mantuvo porque en su momento, con mi incapacidad, mi fractura, estuve solamente pegado a Suyapa TV. Y veía los informes, veía los reportes especiales, escuchaba a través de la radio. Entonces, realmente que en la pandemia, una de las cosas, Marco, que hemos resaltado, y no digo que hayamos salido de ella, pero poco a poco vamos mejorando, espero yo. Aunque en Uruguay hubo un repunte de casos. Sí, sí, claro. Pero bueno, el periodista realmente ha sido un pilar fundamental de este tiempo. Como usted bien mencionaba, Marco, muchos se nos fueron. Gracias al COVID, o por culpa del COVID, muchos otros han sido asesinados por decir la verdad. Sí. Hoy serán galardonados muchos, pero sabemos que hay otros más en el anonimato, Marco, que hacen su labor, que hacen su esfuerzo. Sabemos que hay muchos que están desempleados, quizás, y que son periodistas con su título y con sus ganas de ejercer, y que están ahí desempleados justamente por la falta de oportunidades, Marco. Así que un fuerte abrazo a todos. Todos sigan con mucho ánimo y más fe, como decía Danilo, porque sabemos que vendrán tiempos mejores para este gremio, que es uno de los gremios, como decíamos, que lo dijimos en su momento, Marco. Primera línea, decían los médicos, primera línea los enfermeros, primera línea los microbiólogos, primera línea también fueron los periodistas en su momento, Marco. Sí, definitivamente. Antes de que se me olvide también a nuestro corresponsal en San Pedro, Mirza Rivera, que también es parte de la Meca, un fuerte abrazo también a Mirza. Gracias por el apoyo. Así que toda esta labor periodística, al final, creo que no podría decirse que uno espera de esta profesión un premio, Oscar. Quizás no esperamos eso. Sí. Porque al final, la satisfacción que hemos tenido de servir, eso creo que es lo que más al final nos llena. Al final, que una persona de a pie le diga, lo vi en la noticia y me gustó como de esa noticia, ese es el mayor galardón que un periodista puede recibir. El amor y el respeto por parte de las audiencias. Jimmy. Marco, y así como usted está comentando, que muchas veces el galardón es saber informar y que la gente pueda decir, yo me di cuenta por usted, ¿qué experiencias ha tenido usted en el periodismo? Bueno, voy a dejar que mi compañero Oscar empiece primero. No, pero usted le preguntaron. ¿Hemos pasado muchas, Oscar? Sí, han sido muchas. Como decían bien ustedes, temprano o más temprano, aquí hacemos de todo. Y nos ha tocado, obviamente, somos un medio especializado en temas de fe católica, pero hemos hecho de todo, Marco. Yo creo que han sido las coberturas, yo siempre la destaco, las coberturas más complejas. Una vez recuerdo, no sé si se acuerda, Marco, seguramente que sí, cuando se cayó el último avión que cayó en Tonconti, que estábamos haciendo algunos experimentos en el afán de mejorar. ¿Se acuerda que empezamos un reporte especial? Creo que usted lo dirigió. Sí, no, Jonathan creo que lo dirigió. Jonathan Valladares. Pero, bueno, me dicen, vayas al hospital Escuela para cubrir el tema de los heridos y si hay fallecidos y todo esto. La cosa es que llegamos al hospital Escuela y en el hospital, obviamente, la entrada estaba un poco restringida, no habían llegado todavía los heridos. Y gracias, eso es lo que usted mencionaba bien también, Marco, el tema del apoyo entre camarógrafos, entre colegas, la cosa es que casi dimos al amor, por el afán de estar en la noticia. Al rato llegan los heridos y gracias a Dios, creo que no hubo vidas que lamentar. Pero en ese afán, pues, de informar, fue en cuestión de cinco minutos, cinco o diez minutos que nos movilizamos de Soyapa Medios al hospital Escuela y en un momentito estábamos casi en la morgue con el afán de llevar la noticia. Son experiencias que quedan, además de las gaseadas, que creo que todos acá, quien no esté en Soyapa Medios o quien esté en Soyapa Medios y que no haya recibido gas del bueno, realmente que no está ahí. Recuerdo, obviamente, el tema de los taxistas, que ahí sí fue un poco complejo porque nos atacaron mucho como iglesia. De hecho, tuvimos que quitar algunos rótulos de los vehículos para que nos identificaran y no nos atacaran porque nos agarraban a pedradas. Algunas manifestaciones, sobre todo en la colonia Kennedy, nos decían, ustedes son unos vendidos. Y nos tocó, pues, un poco de tener un poco de oídos sordos y seguir informando, Marco. Entonces, son experiencias que nos han pasado y no quiero dejar por fuera algo, Marco, porque nuestro periodismo es católico. Y dentro de esas experiencias han sido transmisiones incansables de coberturas de hechos realmente muy bonitos que creo que a lo largo de todo el día los vamos a compartir, Marco. Pero uno de los que recuerdo muy bien fue en 2018 la canonización de Monseñor Oscar Arnulfo Romero con Carlos Ramos, compartimos esa vez. Trece kilómetros de peregrinación transmitidos en directo, luego tener que asistir a una eucaristía y luego la vigilia fueron coberturas realmente muy bonitas y que sobre todo destacan, Marco. Cuando uno ya las recuerda, uno se pone a pensar todo lo bonito que ha hecho y todo lo bonito que le pudo transmitir a la gente. Que no pudo estar, Marco, en este lugar o que no ha podido llegar. Ayer, por ejemplo, nos decían qué bueno que Soyapa Medios nos acompañó en esta fiesta en el mercado, por ejemplo. Que teníamos, a ver, ocho años de no transmitir en el mercado. Y ayer logramos transmitir y la gente muy contenta en lo que usted mencionaba, Marco. Exactamente. Y bueno, nos felicitan desde el Día del Periodista desde Santa Bárbara. Saludos a todos los Patepluma hasta Santa Bárbara. Y bueno, si nos ponemos a contar experiencias, Oscar, se nos va todo el programa, pero yo me quedaría con tres. Uno, como usted dice, las gaseadas que hemos recibido pero que han valido la pena porque hemos denunciado ciertas cosas que no están correctas. La segunda, la primera extradición que se dio en Honduras cuando me vi al frente de un fusil y nos quisieron detener porque queríamos lograr las mejores imágenes y nos hicieron retroceder a punta de fusiles. Y haber estado en ese momento transmitiendo a la una de la madrugada casi esa extradición fue una de las cosas que me marcó como Moisés de León que por cierto, casi se nos mata del carro, me acuerdo, porque está ahí, el 14 de mayo del año 2014. Nunca se me va a olvidar. Y, desde luego, haber estado en un campo de concentración nazi frente al Papa Francisco casi a unos dos metros de él y transmitir para toda Honduras y llevarles los acontecimientos de nuestra iglesia hasta sus hogares como suyapa medios. esas son algunas de las cosas que me han marcado y faltarían muchas muchas horas para contar todas las experiencias que he vivido. Desde la más pequeña, como le digo, desde una persona que me dice, yo por usted me informo en el Fides o en Notifides hasta las más grandes. Así que, el Día del Periodista realmente tiene muchos momentos que nos han marcado y, sobre todo, muchas personas que también nos han marcado y aprovecho para mandarle un saludo a mi papá hasta el cielo porque si no fuera por él, yo no estaría aquí diferente a ustedes porque él me enseñó el amor a este oficio. Jimmy, Camila, vamos con ustedes. Le voy a contar algo, le voy a llamar algo, le iba a decir. Le voy a contar algo. Me llama la atención cómo Marco Calix tiene en su Twitter su nombre de usuario, Periodista Calix. Así que, felicidades, Marco. Sí, la verdad es que muchas felicidades, Marquito y Oscar. Ustedes cumplen una gran labor aquí en suyapa medios como periodistas y es muy admirable la experiencia que contaron ahorita. Es como súper bonito y pues muchas felicidades y no solo ustedes, sino que a todos los colegas periodistas que tenemos aquí. Sí, no, y la verdad es que es una labor que vamos a seguir haciendo durante mucho. Es una labor también que tiene que ver mucho con la pasión porque sabemos de que Marco ahí nos ha contado de que hasta la una de la madrugada en una de las primeras extradiciones que se realizaron en Honduras y la verdad es que muchas veces dice uno, no, yo ya me voy, ya cumplí mi horario. Sí, bueno. Pero la pasión del periodismo. Los procesos electorales también. Sí, hasta las 3 de la mañana casi estuvimos. Han sido coberturas extenuantes y de todo el día. Y cuando hicieron los contados especiales, recuerda, que teníamos que estar haciendo informes a las 4 o 5 de la mañana en el Info para el reconteo de votos. Así que son tantas cosas que podríamos contarles como periodista, Jimmy. Bueno, los huracanes, Marco. Yo creo que eso también... Qué decir de la aventura de llenar 14 o 16 furgones de la esperanza y que usted también fue parte de ello. Y recordar andar, recuerdo que, pues obviamente por la alerta roja que había, algunos compañeros pues tuvieron esa oportunidad de ir a casa. Todavía estaba la pandemia. Sí, todavía. De lleno. Sí. Y si ustedes recuerdan, Jimmy, Marco, hubo un equipo, nos quedamos acá hasta la hora del noticiero o después. Y recuerdo haber salido con Suya Pavanegas, con Janet Lagos, con Lilian Flores, a corroborar las caudales de los ríos. Era algo que no se esperaba. No se esperaba. Era una zozobra que se veía venir, pero que no se esperaba. Pero que no se esperaba realmente. O sea, nosotros sabíamos que iba a pasar algo, pero en el ambiente periodista decía llamábamos a la calma, llamábamos a la paz, llamábamos a la tranquilidad de las personas, sobre todo en los llanos recuerdos, en el Pedregal. Y bueno, luego fue la oportunidad, Marco, de ser pues transmisores de esa fe, llenando los furgones. Que eso fue una experiencia realmente muy bonita de las últimas, Marco. Así que, ya saben, mis niños, si quieren que les sigamos contando más historias de abuelitos, a los dos, ahí estamos, cuando quieran sentarse con nosotros a contarles. Traigan las tostacas. Traigan las tostacas, el café, y a Manrique Lozano, una pizza de 129. Perfecto. Ahí vamos a armar un almuerzo. Sí. Yo sí acepto la invitación, a mí me encanta escuchar historias. Un almuerzo por el Día del Periodista, gracias compañeros. Ah, para invitar al almuerzo. Cheque Oscar. Mire, ve, le recuerdo, está en Capilla, ve. Ah, es que dice ahí, tres Montagua, cero, dale espalda. Nos vemos un ratito. Buenas tardes con ustedes. Gracias compañeros. Y con esta información que nos han traído en un día a la vez, usted ya conoce un poco más de periodismo que se hace aquí en su yapamedio. Y vamos a pasar ahora con nuestro compañero, Daniel Díaz, quien ya salió a la calle y vea, anda en Tatumbla, creo que todavía. Otra vez. Sí, es que a él le gusta Tatumbla. Sí. Y la verdad es que está trayendo cosas muy, muy deliciosas para que puedan disfrutar el día de hoy en el almuerzo, si quieren. Entonces, vamos a pasar ahora con Daniel Díaz con las Crónicas del Sabor. Y porque en Tatumbla, yo creo que también voy a poner una casita o un negocio de comida porque ya de tanto que he venido aquí me encanta. Vamos a comer hoy algo italiano. Luigi's, vinos y más. ¿Nos acompaña? Pablo Paz. Pablo Paz. ¿Cómo está Pablo? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Gracias a Dios. ¿En qué consiste Luigi? Bueno, nosotros nos especializamos en comida italiana. Más que todo, en nosotros, nuestra especialidad son las pastas. Usted puede armar su pasta a su elección. Contamos con cuatro diferentes tipos de pastas, con seis diferentes tipos de salsas. Salsas hechas son 100% italianas, con ingredientes premium y lo puede combinar con tres tipos de carne. Contamos con pollo a la parrilla, con camarones a la parrilla y con res también a la parrilla. Es interesante porque las pastas no solo se hacen de una sola forma, ¿verdad? Hay miles de formas de hacer una pasta. Exactamente. Nosotros, como le explicaba, contamos con las salsas exactamente con recetas totalmente italianas. ¿Y alguna secreta que no debemos de mencionar por aquí? No, ninguna, ninguna. Es algo que siempre podemos preparar desde nuestra casita, ¿verdad? Sí, son cosas que usted puede preparar desde la casa. Igual siempre tenemos nuestros ingredientes secretos, ¿verdad? Excelente. La pregunta del millón. Sí. ¿Qué pasta vamos a hacer hoy? Hoy vamos a preparar una fusilli con salsa boloñesa, que es más que todo la que siempre busca uno, ¿verdad? en cualquier restaurante. ¿Y cómo se llama? Le vamos a agregar un pollo a la parrilla. Ok. ¿Podemos ver los ingredientes de esta pasta? Claro que sí, vamos a proceder a entrar aquí a las cocinas de Luigi's, pastas, vinos y más. Seguimos ubicados desde Tatumla en plaza entre montañas. vemos que es algo bien acogedor, algo bien tranquilo y sobre todo algo limpio, amigos, porque seguimos en época de COVID, así que hay que ver que todo esté esteridamente satinizado. ¿Qué tenemos por aquí? El pollo. Estamos asando el pollo ahorita. Este pollo es para la pasta. Para la pasta. Y aquí tenemos la pasta fusilli. ¿Qué tipo de pasta fusilli? Fusilli. 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 Fusilli, con F. Es italiano. Es italiano. El fusilli, conocido como los hondureños, es la pasta que nosotros le llamamos los tornillitos. Tornillitos. Ah, en Guatemala se dice coditos. Bueno, los coditos son de otra manera. De otra manera. Pero en esta ocasión se le llaman fusilli. A los tornillitos igual, usted los puede preparar de distintas maneras. De distintas maneras, correcto. Y de la manera de su elección, ¿verdad? ¿Qué otro ingrediente le ponemos a la pasta en este momento? ¿Me puede enseñar? En este momento tenemos la salsa con nuestros ingredientes secretos, ¿verdad? Los ingredientes de la casa. Igual, como les explicamos, son ingredientes frescos, 100% naturales, nada de preservantes. Y le ponemos... Todo es con medidas. Ah, aquí no es al gusto, aquí es medida. Todo es con medida para que el cliente pueda tener una buena ración, una buena porción para poder satisfacer sus necesidades. Excelente. Bueno, con estas imágenes de una preparación de la salsa, ya vamos a regresar para ver qué más podemos preparar, ¿le parece? Sí, está bien. ¡Excelente! Regresamos con ustedes a estudios con estas ricas imágenes de este pollito que se mira excelente. ¡Mundial! Como diría por hoy. Exactamente. Regresamos con ustedes. ¡Mundial! ¡Qué deliciosa se mira esa pasta que Daniel no está, bueno, no nos está preparando él, pero que fue a buscar a Luigi's. Pero Daniel casi se mete a la cocina cocinar. Ya le falta poquito para empezar a partir la cebollita, el tomatito, el chilito. El chef, que marco bien, le tiene un apodo, el chef bizcochito Daniel Díaz. Parece esto. Bueno, y Camila, ¿qué nos tiene para hoy? Bueno, primero que por cortesía de Club Amigos, felicitamos a todos los periodistas hondureños. ¡Feliz cumpleaños! Les desea el Club Amigos de Suyapa Medios. Damos gracias a Dios por el cumpleaños de... Alejandra María Reyes Avillón, Ana Lanza, Lilia María Figueroa Torres, Mayra Auxiliadora Godoy Ochoa, Marta Yolanda Calderón Dubón, María Argentina Izaguirre, María Edelvina Romero de Agüero, Nery Trinidad Andino Cepeda, Rina Rosario Girón Godoy, Rita Francisca Funes Vázquez, Rosa Ondina Cruz, Vilma Yolanda Andino. Gracias, Señor. Tú eres quien me hace vivir. Quiero cantarle a la vida y darte gracias hoy y siempre. Hoy en mi cumpleaños me siento feliz de celebrarlo en compañía de mis seres queridos. Señor, te presento mis sueños y esperanzas, mis dificultades y alegrías y las personas que amo. Ayúdame, Jesús, a vivir en amistad contigo y con los demás. Protégeme, Señor, de todo mal y bendice hoy y siempre en mi vida. Amén. Felicidades a todos los cumpleaños del día de hoy. Gracias a tu amigo que llevamos esta hermosa sección. Le voy a contar algo. Camila, felicita a todos los periodistas. Ay, sí, mi error. Una pequeña equivocación que es que tengo muy metido ahorita lo de felicitar a los periodistas hondureños por su gran labor que se hacen día a día. Entonces, un pequeño error. Pero esta vez fue a los cumpleañeros. Gracias al club, amigos, nosotros les llevamos esta hermosa felicitación. Que Dios los bendiga y que las pasen súper bien en su cumpleaños. Y con esto nos vamos a ir a una pausa comercial. No se despegue porque tenemos contenidos. El padre Fofo tiene un importante mensaje junto con Carlos Ramos para hablar sobre el periodismo católico. No se despegue. Seguimos en Alegre la Mañana que nos habla de Dios. Gracias. 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 Seguimos en Alegre la Mañana que nos habla de Dios. Bueno, quiero felicitar a alguien muy especial quien está cumpliendo años, quien es Jorge Varela, quien está arribando a un nuevo año. Que Dios los bendiga y que siempre que su familia esté pendiente de él y no solamente pendiente, sino que siempre orando alrededor de él. Felicitamos a Jorge Varela. Y ya nos acompaña Lucía Medina para que nos cuente qué nos trae el rosario. Lucía, bienvenida. Hola, Gigi. Hola, Gigi. Hola, Gigi. Hola, Gigi. Hola, Gigi. Ya regresé, ya volví. Es que ayer fue un día de fiesta muy feliz, así que les auguro a todos que hayan pasado una santa y bendecida fiesta y que se hayan acercado mucho a la Virgen María. Pues después de la gran fiesta quiero contarles que hemos llegado a 43.086 rosarios, así que como todos los días se me hace un aplauso por ayudarnos a llegar día a día a esta neta. Tiene 86. 86. 86. La verdad, ese es un gran número ya. Ya es un gran número. Tengo avanzando bastante. Seguimos lentos, realmente estamos lentos, pero creo que día a día se va tomando mayor conciencia y hay mucha más agilidad. Estamos agarrando un buen ritmo, como de que tenemos entre, arriba de mil, pues. Entonces, eso es lo que precisamente queremos lograr y como siempre les decimos, ya queremos contarles todas las dinámicas que vamos a tener para que ustedes, pues, se involucren más y podamos realmente llegar a esta gran meta. Y la verdad que sí, ha ido creciendo bastante este rosario, este millón de rosarios que nosotros estamos recolectando, pero necesitamos más. Necesitamos alrededor de 111.111. 111.111. Vea, 111.111 mensual. Apenas llevamos 43.086, pero nosotros mismos nos hemos puesto metas para que usted pueda ir sumando esos rosarios. Tenemos 43.000 hoy. Y hoy es 25. Este es el segundo conteo que estamos haciendo. Así que al terminar el día vamos a publicar la cifra a la cual llegamos durante este día. Así que todos ustedes que nos están viendo en sus casas, por favor, si ya lo rezaron, solo mándenos el número o ingrese a unmillonderosarios.com y registra sus rosarios rezados. Si no, pues, réselo y así, del mismo procedimiento. Y siempre los registra, por favor, para ayudarnos a llegar a esta gran meta. Vamos 43.086 hasta el momento. Y quiero ingresar ahorita los que logré sumar antes de sentarme aquí, que son 287. 287, entonces el tipo de participación vamos grupal de la arquidiócesis de Teucigalpa y como siempre lo vamos a agregar de 100 en 100. Y la verdad que hay una hermana que siempre nos colabora exactamente de la parroquia Santa Teresa de Jesús, quien a través de Facebook Live y de la plataforma de Zoom se unen diferentes personas de diferentes parroquias y países para rezar el Santo Rosario. Y ella se ha encargado de decirles, ok, recemos por la paz y por la vida. La cantidad de personas que esté conectada a través del Facebook Live es la cantidad que envía. Y me llama la atención, y siempre recalco esto, que ella siempre envía con fecha y la cantidad. Es como que envía la prueba, ¿verdad? Me encanta. De que sí se rezaron. Entonces, lo hace ella con mucho amor, con mucho esmero. Y fíjense que el lunes nos comentaba, y hasta nos mandó caritas tristes, hoy no hubo rosario. Hoy no hubo rosario, qué bello. Pero seguramente ella lo hizo para que nosotros lo podamos sumar. Y ese rosario cuenta. ¿Un rosario, Lucía? Cuenta. Cuenta. Para todos los rosarios cuentan. Nosotros estamos como súper seguros de que ustedes rezan el rosario a diario, si es necesario. Y estamos seguros, solo hace falta que lo inscriban, que lo manden. Y si no quieren inscribirlo directamente por la página web, nos pueden mandar un WhatsApp. Y aquí Lucía va a estar inscribiéndolos ella personalmente. Todos los días se van inscribiendo todos los mensajes de WhatsApp que estén mandando. Así que lo pueden mandar por WhatsApp, pueden inscribirlos ustedes personalmente. Pero lo importante es ir sumando uno a uno. Sin uno no hay un millón. Así que todos cuentan. Sin uno no hay un millón. Me encanta lo que has dicho, Camila. Nunca hemos dudado que ustedes son rezadores, que están ejercitando en la fe. Pero por favor, ayúdennos a registrarlos. No solo nos vean, ahorita en este momento, hoy que es 25, nos hace falta 7 meses. Nos hace falta 7 meses para llegar a esa gran meta que hemos contemplado desde el 25 de marzo. Así que por favor, ahorita mismo, que no se le olvide, envíenos el mensaje. Y yo personalmente voy a registrar todos los que ustedes recen. Hay una hermana con 40 jóvenes que siempre nos envía a nuestro WhatsApp, que reza con 40 personas, con 40 jóvenes. Con 40 jóvenes. Y ella dice, yo soy la 41. Yo soy la 41. Sí, de la vida de las niñas. Me encanta, sí. Junto con el padre Cecilio, quien está en la programación de Seiya Pati. Vamos a dar un aplauso. Un aplauso, por eso. Aquí están los compañeros de la sala de redacción. Ya ratos queríamos aplaudir, se los merecen. Ya ratos queríamos aplaudir, sí. Así que por favor, que no se les olvide, ayúdenos a llegar a esta gran meta. Escríbanos su mensaje o háganlo a ustedes personalmente, ingresando a unmillonderosarios.com. Igual en nuestras redes sociales, diariamente nosotros publicamos los accesos directos, donde únicamente tienen que dar clic y ya están entrando al formulario. Así que por favor, ayúdenos a llegar a esta gran meta. Y la verdad que es una iniciativa del arquidiócesis de Tegucigalpa, del Grupo Provide y también de Suyapa Medios. O sea, surge de esto. Y siempre digo, idea del Cardenal Rodríguez. Idea del Cardenal Rodríguez, así es. Una idea muy bonita. Y la verdad que, o sea, es demandarlo. Nosotros lo vamos a inscribir y vamos a estar siempre pendientes de todos sus mensajes. Incluso si no quieren mandarlo a diario y rezan uno a la semana, pueden decir ya el domingo, esta semana fueron siete rosarios y ya los mandan de un solo a la semana. Pero también es importante que nos manden la cifra, porque siempre les contamos. Hay personas que nos dicen, yo rezo el rosario diariamente desde hace cinco años. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la cifra específica? ¿Verdad? Porque nosotros realmente no sabemos y pues por cuestiones de transparencia también, pues nosotros ingresamos la cifra específica. Entonces les pedimos que nos escriban ahí la cantidad de rosarios que han rezado, que nos especifican nada más el número. Y nosotros con todo el gusto del mundo lo vamos a registrar. Bueno, sigamos con esta dinámica que nos trae Subía Pámedo y la Arquidense de Tegucigalpa y el Grupo Provida para que sigamos en oración por la paz, por la vida y por todos nuestros hermanos. Por todos nuestros hermanos. Son miles las razones para rezar el rosario diariamente. Estamos en el mes de la Virgen, a ella le encanta que recemos, entonces hagámosla feliz. Ajá, entonces, bueno, y con esta información, Lucía, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por siempre informarnos y darnos el conteo de los rosarios que todas estas personas que nos miran y que están aquí están rezando para la Virgencita por todas las miles de razones que se puede rezar el rosario. Entonces, pilas registrando rosarios, por favor. Y ya tenemos listo de nuevo a nuestro compañero Daniel Díaz, quien le vamos a dar paso para que conozca usted esta zona de juegos. La situación del mercado de consolas de nueva generación es complicada. Las diferencias técnicas entre las consolas de antes a las de ahora son gigantescas. El lector de disco cada vez está más obsoleto. Es por eso que nos surge una pregunta en la zona de juegos de hoy. Yo soy Daniel Díaz y te pregunto, ¿es buena idea comprar una Playstation o una Playstation Pro hoy en día? Si estás en la situación de por fin dar sepultura a esa Playstation 3 y quieres pasar a algo más moderno o quieres cambiar la plataforma de juego a una de la familia de Sony, vamos a plantearte tres aspectos para valorar si la Playstation Pro vale la pena en 2022 o si ya está desfasada y si es mejor ir por una Playstation 5. Lo primero es valorar los juegos exclusivos de Playstation 5. Antes de plantearnos los precios, disponibilidad, tecnología y demás cosas que puedan llegar a pasar a más tiempo de pensar, la primera pregunta es, ¿cuántos juegos realmente son exclusivos de Playstation 5? Si entramos en las exclusivas temporales ya a la venta y que no están disponibles en otras consolas, tenemos algunos títulos como Dead Loops o Ghosts World Tokyo. Pero viendo a los exclusivos, cinco juegos se antojan, pocos para las complicaciones que hay hoy en día para una Playstation 5. Juegos que ya no saldrán en Playstation 4. El horizonte y muy poco a poco comenzarán a llegar juegos que ya no salen en las antiguas consolas. A continuación destacamos más los relevantes y los que se sabe a sencilla cierta que no saldrán en Playstation 4 o ni Playstation 4 Pro. Primero tenemos a Force Pokken, Gotham Knights, Dead Space Remake, Death Strikes Unlimited, Final Fantasy XVI, Pragma, Marvel Experiment 2, Suicide Squad Kill the House Justice, Marvel's Wolverine, Star Wars Knight of the Old Republic, Black Knight Wukong, Lies of Pi. Las ventajas del nuevo Playstation Plus. El nuevo Playstation Plus se estrena el 23 de junio. El servicio realza el valor del Playstation 4 o una Playstation Pro para quienes no lo tuvieran en la consola. Hay tres opciones de suscripción. Está el Playstation Plus Essential, el Playstation Plus Extra y el Playstation Plus Premium. El primero va de $8.99, el tercero de $13.99 y el último de $16.99 en adelante. Bueno y estas fueron las recomendaciones de la Sonda de Juegos Pro y esperamos que evalúes de verdad si quieres esa Playstation 4 o te vas a pasar definitivamente a la Playstation 5. Y si lo estás considerando, pásate ya, es recomendable. Yo soy Daniel Díaz, esta fue su Zona de Juegos y regresamos con Alegre en la Mañana. Bueno, ahorita para comenzar, después de ver el segmento de Zona de Juegos, hay que agradecer a ciertos patrocinadores, Jimmy. Así que vamos a agradecer a Útiles de Honduras, los útiles más útiles. También agradecemos a Cooperativa Elga, la Cooperativa de Honduras. Hay que agradecer a Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande de mañana. El morito, 100% catracho. En mayo, mamá no cocina. Llevemos a las reinas del hogar a consentirlas a restaurante El Morito, La Hacienda, Plaza Ventu o Cangrejito Playero. Y haga sus reservaciones o pida a domicilio al 22-83-6676. Gracias a nuestros patrocinadores quienes hacen posible este espacio para que ustedes puedan disfrutar de Alegre en la Mañana que nos habla de Dios. Y ahora vamos a leer ciertos mensajes que nos han enviado muchas personas quienes están reportando. Vean, reportando nuestra transmisión de diferentes lugares. Desde la parroquia Reina de la Paz nos reportan incluso rosarios. Saludamos a todas las personas que nos ven desde la parroquia Reina de la Paz allá por la Quesada. Sí, y qué hermoso que estén mandando rosarios, Jimmy. Yo insisto, manden todos los rosarios que estén rezando, manden la cantidad exacta para que podamos llenarlos por ustedes y podamos llegar a la gran cifra de la gran meta de un millón de rosarios. También nos mandan felicidades exactamente a los periodistas y para este bendecido canal que el Señor y nuestra Madre María les bendiga grandemente en su vida personal, profesional y familiar. Y piden un saludo, mejor dicho, a Doña Blanca Valladares quienes nos están sintonizando. Le pedimos a las personas que nos digan desde dónde para poderla saludar personalmente hasta ese lugar. Y le mandamos el saludo a Doña Blanca Valladares. Doña Blanca Valladares, un gran saludo. Y así están cayendo muchos más mensajes, pero antes vamos a pasar con una plática muy importante, Camila. Claro que sí. Vamos a pasar con la plática con el Padre Fofo y Carlos Ramos. Bien, y seguimos en Alegre la Mañana, así con ese entusiasmo de Jimmy y de Camila, por supuesto, en esta mañana. Queremos saludar al Padre Fofo. Padre, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo vamos, Ánimo? Ahí vamos. Ahí va, ya lo escucho, ya está desarrollando. Sí, sí. Queremos agradecer que este espacio llega gracias a Leanela Ocon, ella es psicóloga. Atendemos a niños, adolescentes y adultos. Haz tu cita al 9970-5781, porque tu vida no es la misma sin guía. Bueno, y ya con el Padre Rodolfo Varela, hoy un día muy importante. Se conmemora el Día Nacional del Periodista y, pues, bueno, queremos hablar de los medios de comunicación, la importancia de los medios de comunicación católicos en la formación de criterios de este país, Padre. Es justo y necesario formar a nuestros periodistas en valores éticos y cristianos. Claro. Es muy importante, uno de los valores del reino que más predomina y que resalta mucho el Evangelio de Juan es la verdad. Periodistas están llamados a decir la verdad. Están llamados a hablar la verdad en nombre de la justicia, a no dejarse chantajear o sobornar por ocultar la verdad. Eso es algo, un valor muy importante que se debe inculcar en los periodistas desde el primer año hasta el último de estudio. Justamente el Papa Francisco, todos los años hay una jornada mundial de las comunicaciones y con un mensaje muy fuerte porque invita a los periodistas y comunicadores a ver el rostro de Cristo en los hermanos. Es justo y necesario. Me gustó mucho el de hace dos años que el mensaje para los comunicadores era una historia para contar y habla cómo el ser humano es un ser narrador por naturaleza y cómo a través de los medios de comunicación nosotros podemos narrar historias y lo hemos visto con muchos periodistas. La capacidad que tienen para narrar un acontecimiento de distinto índole y puede acercar a las personas al bien y a la verdad. Padre, pero ¿cómo contextualizar, por ejemplo, Suyapa Medios? Ciertamente Suyapa Medios es un canal evangelizador, pero un canal que también forma y que informa también a través de los noticieros, por ejemplo. Y esto es lo bonito de los medios de comunicación católicos y un medio como este. Hace el 2020 año de la pandemia con Carlos recibimos un diplomado del CELAN sobre los medios de comunicación católicos y nosotros miramos esa ventaja con los otros países. Nosotros, Honduras, tiene un medio de comunicación católico a nivel nacional, cosa que no hay en muchos países, sino que está a nivel regional, simplemente. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de llegar a sus hogares, todo el país, para informarles sobre la verdad y sobre los valores del reino, periodistas como Carlos y los que tenemos en estudio, que transmiten y trabajan para el reino de los cielos. Sí, es importante. Y también hablábamos de la pastoral de comunicaciones, por ejemplo, que ya en Arquidiosos, Padre, nos va a tocar. Sí. Nos va a tocar, ya me estoy llazando. Le va a tocar. Y es justo y necesario para nosotros seguir transmitiendo los medios de comunicación. Algo que a mí se me quedó grabado de ese curso que recibimos es, los santos supieron comunicar para evangelizar. Ahora nos toca a nosotros saber comunicar para evangelizar. Y dice que en una oportunidad, en una cátedra recién que tuve la oportunidad de participar, en donde estaban comunicadores de Telemundo, Univisión, medios europeos, el expositor decía, ¿Ustedes saben quién es el primer periodista de la historia? Es por ahí surgieron y tal, tal. Y el señor, que dicho sea de paso de entrada, dijo, ser ateo. Dijo, fue Jesucristo. Porque fue el que empezó a transmitir el mensaje. Y era un buen mensaje, dice, no como el que estamos recibiendo ahora. Eso es muy importante y eso lo hace Suyapa Medios, transmitir buenos mensajes. Hay, por eso hubo un tiempo en pandemia que los psicólogos recomendaban no dar noticias. Sí, sí, sí. Los canales de noticias, porque aturdían a la gente. Sí, sí, sí. La salud mental se la tiraban al suelo. Y Suyapa Medios. A mí sí hay algo que me agrada, por supuesto, en Suyapa Medios, padre, y no porque forme parte de esta familia, sino que es que también se respeta la libertad de expresión. Ese es un derecho de todos, la libertad de expresión. Y evidente, sin caer en el libertinaje, ¿verdad? Porque esa es una línea muy frágil. Pero la libertad de expresión en Suyapa Medios se respeta, por eso en el Notifides hay espacio para todos. Todos pueden expresarse, porque de eso se trata. Padre, y la Iglesia es garante de ese derecho, de ese respeto. Y siempre lo ha sido. Un ejemplo claro es Monseñor Romero. De acuerdo. Monseñor Romero denunció. Y creó una oficina para las denuncias. Para aquellos que no están siendo escuchados, él escucharlos y ser la voz de los que no tienen voz. Qué interesante. Es un extraordinario punto. Ese padre, ¿cómo ha sido su experiencia? Porque usted se ha sumado a los medios. Pensó que iba... Bueno, ya nos contó que le oía a las cámaras y todo. ¿Cómo ha sido su experiencia en los medios? Ha sido muy interesante. Interesante que ahora también estoy dando la clase de medios de comunicación en el seminario. Yo le contaba a los signaristas que entro principalmente aquí... Yo no entro como capellán. Hoy soy el capellán, pero el capellán en aquel entonces era el padre José Antonio. Sí, correcto. Yo entro aquí como asesor del Fides. Y cuando me empiezan a explicar, suya Pita me explicó cómo se revisaba el Fides, muy atenta a ella. Y después tengo la reunión con usted, padre, aquí todos hacemos de todo. Esa es la ley de convergencia. Y yo, ¿cómo así? Yo vengo a leer el Fides. Y pues iniciamos con un día a la vez, recuerdo. Nervioso, yo recuerdo que yo sentía que mi corazón se me salía las primeras veces en un día a la vez. Pero lo divertido fue cuando usted nos dice, usted me dice, padre, queremos sacar cuatro valores para el viento, uno para cada semana. Ah, belleza, yo consigo, ¿quién lo sabe? Bueno, después me va a dar los valores. Entonces ya mando, me mandan las palabras, Carlos, ya está, dice, entonces, va, pues, pásalo a suya Pita. Los paso a suya Pita. No, padre, así no es. ¿Cómo que así no es? No tiene que ir con la maqueta. Y cuando me dice maqueta, yo imagino una casa, va, en chiquito, o un edificio en chiquito, las maquetas de arquitectura. ¿Cómo que en maqueta? Yo le explico, me dice, ya pidió una maqueta aquí, que ya me enseñó que los artículos se escriben, tantos números de palabras al cuerpo principal, tantos el título, tantos el subtítulo, de caracteres, tantas las opiniones, tantos, pues, pucha, y así tiene que ir así, padre. Qué dolor de cabeza, rearmar lo que había escrito un amigo para poder adaptarlo ahí. Lo adapto, pues, che, que salí de eso. Para mí fue un dolor de cabeza. Ya estuvo. La siguiente semana voy y lo adapto al segundo. Aquí está su ya, Pita. No, padre, cada semana cambio la maqueta, no puede ser decir. Usted lo había hecho en la maqueta. En la misma maqueta. Bueno, yo debo de decirlo, y no porque esté a mi lado realmente, pero el apoyo del padre Rodolfo es fundamental dentro de los medios. Y muchas veces se dice, ah, es que no es periodista. No, que no. La verdad es que yo creo que cuando las cosas se hacen con ética, como usted lo apuntó bien al inicio, y se hacen bien, yo creo que esos son los resultados, padre. Porque ya ves, usted, hoy día da la clase de medios de comunicación, por ejemplo. Se aprende muchísimo. Y es que es eso, ¿no? La práctica es la que nos va enseñando muchas cosas, ¿no? Y también que me han puesto a sacar cursos, ¿no? Claro, claro, sí, ha habido preparación. Me han puesto a sacar otros cursos en Catholic Link, por ejemplo, en un diplomado de la Universidad de Barcelona. Entonces, ahí vamos aprendiendo de medios de comunicación. No, definitivamente. El padre es un periodista más. Así podría mencionar a otros sacerdotes, por ejemplo, que tienen un criterio periodístico. Espectacular, y vamos a decirte, el padre Juan Ángel López. Sí. El padre Tony Salinas, por ejemplo. El padre Juan Ángel, que es uno de los pioneros en el PIDES. Él mismo contaba el testimonio de cómo él, en una MAC de los años 1600, diagramaba las primeras hojas del PIDES. Sí, sí, sí. Y así hay muchos sacerdotes, el padre José Antonio, el padre Juan Antonio, por ejemplo. Son sacerdotes, el padre Víctor Ruiz, que tiene formación también periodística. Y yo creo que al final es llevar bien el evangelio en nuestro caso. Pilares fundamentales del periodismo es educar, informar, por supuesto, y entretener. Y entretener. Pero a nosotros se nos suma algo más, es evangelizar. Y vaya trabajo, padre, porque no es nada fácil. Y gracias a Dios lo hemos hecho bien, y se ha visto en el crecimiento de los medios de comunicación católicos en Honduras. Es lo que les digo, es que ese diplomado era latinoamericano. Y ahí nos dimos cuenta que Honduras es pionera. Viene otro, buenísimo. Sí, realmente yo creo que es importante valorar todo el trabajo que se hace en Suyapa Medios como medios de comunicación con responsabilidad. Así tiene que ser. Sí, ciertamente la evangelización, pero hay información, de acuerdo, hay información. Pero analice usted las noticias de Notifides, por ejemplo. Fomentamos cultura de paz, respeto a la dignidad humana. Siempre traen un tratamiento diferente. Muchas felicidades a todos los periodistas de Suyapa Medios, en especial a Oscar Josué, Marcos y a Jimmy y a Camila. Dice, que en este momento los estamos viendo. Bendiciones para todos. Feliz día del periodista Carlos Ramos y también al padre Rodolfo. Bueno, padre, imagínese usted. Aquí dice, un fuerte abrazo y muchas bendiciones en su arda labor. Carlos y padre Rodolfo, me aprecio y admiración. Muchas gracias. Qué bonito, qué bonito también. Y al final del día, lo decíamos hoy en la reunión de prensa, que no se trata de reconocimiento, padre. O sea, está bien, y felicidades a todos aquellos que se les reconoce su labor, eso es fantástico. Pero yo creería que el mejor reconocimiento es llegar a casa y dormir con la conciencia tranquila de haber cumplido con el deber. Y qué mejor, bueno, pues sí, de la familia Labrassica y que se sientan orgullosos. Y eso aquí en la tierra, eso ya es una pregustación del cielo. Eso de sentir, llegar a casa y sentir la conciencia tranquila. Pregustación del reino aquí. Pero el día del juicio también vamos a rendir cuentas. ¿Sabe qué? No quiero dejar, porque me escape esto. Alguien que escribe y que tiene una pluma magnífica es el Cardenal Oscar. El Cardenal escribe muy, muy bien. O sea, él tiene una facilidad para los medios de comunicación. Monseñor Ángel, por ejemplo. El Cardenal, yo recuerdo que tenía un ejercicio en el seminario. Ay, Dios mío. Voy a comenzar, espero que el jefe no esté viendo. Se viene en que no esté viendo. Saludos, señor Cardenal. No esté viendo esto, pero él cuando nos daba clases de moral, él nos dio tres años moral. Moral de la vida, moral social y moral sexual. Él tenía la costumbre que cuando nos dejaba lecturas, venía y se ponía en el papel de periodista. Aquí estamos transmitiendo desde el medio de comunicación. Quiero preguntar, el sacerdote tal, ¿por qué los sacerdotes pueden opinar sobre el aborto? Y le ponía el micrófono a alguno de los compañeros. Y así iba haciendo preguntas sobre la lectura que nos había dejado. Como periodista, ¿verdad? Como queriendo meter la trampa. Así les van a salir los periodistas a ustedes. Ay, joder, pucha, decía yo. Que no me va a tocar a mí. ¿Sabe qué es lo que hacía? Que no lo miren los seminaristas tampoco. Y si lo ven, de todas formas, que lo vea el seminense también para que ya no caigan en esta trampa. Antes de que llegara a mí, yo levantaba la mano para hacer un aporte. Buena técnica. Entonces ya no me preguntaba a mí. Sí, de hecho, su Yapa TV es una iniciativa impulsada por el señor Cardenal. O sea, él conoce mucho de medios de comunicación. ¿Qué decir de la doctora Velázquez? Por ejemplo, la doctora Sandra también escribe de maravilla. Y también sabe transmitir. Es que el periodismo es eso, es saber transmitir bien la noticia. Hoy recordamos mucho a Gabriel García Márquez, por ejemplo. Un ícono del periodismo. Y que dicho sea de paso, por si no lo saben, Gabriel García Márquez nunca se graduó. No, 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 nunca se graduó. Hay un extraordinario periodista que es como la mano derecha, vamos a decir así, de Gabriel García Márquez. Su nombre es Germán Rey, colombiano espectacular. Tampoco. Y leer los escritos de esta gente. Pero, ¿qué es lo que han tenido? Ética. Ética y responsabilidad. Entonces, creería yo que son ejemplos a seguir también. Porque si las cosas se hacen bien, padre, insisto. O sea, no hay que confundir la libertad de expresión con libertinaje, que lamentablemente se da. Sí, sí. Y lo que usted dice, lo que usted pregunta es muy importante. La ética que hay que tener, ¿no? Y estos personajes eran personajes dedicados y apasionados. Que hoy falta eso, no solo en el periodismo, en todas las profesiones. Necesitamos la pasión por el trabajo, por la vocación con la que están trabajando, para que hagan las cosas bien. Y de eso se trata. Felicidad a los periodistas de Subiapa Medio. Dios le bendiga. Saludos al padre Fofo. Bueno, ¿usted es comunicador nato? No. Sí. No. Yo aprendí a comunicar. No. ¿Sabe por qué? Bueno, si aprendió, pues, pero... ¿Usted en sus homilías? Sí, pero yo aprendí. Justamente, cuando doy la clase de medios de comunicación, yo les cuento mi experiencia. Es que yo no solo le tenía miedo a los micrófonos, como es la... Yo le tenía miedo a hablar frente a la gente. Yo, en mi primer grupo juvenil, si lo es, no, si lo es, no. Yo no hablaba. Pero nada, 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 nada. Yo no participaba en el grupo. El mudo me decía. De veras. Y una vez un seminarista llegó al grupo y me dijo, Robolfo, vení, porque yo ayudaba, colaboraba a cargar cosas y lo demás. Entonces voy. Estaba frente al grupo y dice, me da la Biblia, leí de aquí a aquí y me da la Biblia. La agarro, la quedo viendo, me bailan las letras de los nervios, se la devuelvo sin decir nada y me fui a sentar sin decir nada. Todos me quedaron viendo así, asustados. ¿Qué onda con esta hipótesis? Y no dije nada. En otro grupo juvenil, recuerdo, en otra reunión del grupo juvenil, era la parábola de la viuda que iba donde el juez a pedirle que le hiciera justicia. Y estaban preguntando a los que iban a hablar del tema, ¿qué valor es el que destacamos de esta anciana? Nadie, nadie decía nada, nadie. Yo estaba sentado al fondo. Digo yo, perseverancia. Todos voltearon a ver así. Habló, dice. Habló poco, habló poco, habló el mudo, habló el mudo. Olvídese que yo quería volver a participar en el grupo. Bueno, son procesos también, ¿verdad? Un fuerte abrazo y muchas bendiciones por suerte a labor, hermano Carlos y padre Rodolfo. Me aprecio y admiración, nos dice Douglas Velázquez. Un fuerte abrazo a Douglas, qué bueno poder compartir. Padre, yo quiero mostrarles a ustedes esta cápsula que estamos presentando en la programación de Suyapa Medios, como rindiéndole un homenaje a los periodistas de Suyapa Medios. Ser periodista es una vocación, es ser la voz de los sin voz, es un compromiso con usted. Ser periodista es buscar siempre la verdad. Tener el privilegio de cambiar algo todos los días, con responsabilidad, honestidad y objetividad. Es respetar la dignidad humana con nuestra información. Ser abanderado de la justicia y agente de cambio. Es denunciar la corrupción que tanto daño le hace al pueblo. Es practicar el valor de la honestidad. Ser periodista es ver el rostro de Cristo en los que menos tiene. Suyapa Medios felicita a los periodistas hondureños en su día. 25 de mayo, Día del Periodista Hondureño. Bueno, ahí está. Bendiciones a todos los periodistas. Padre, ¿qué recomendaría usted a los periodistas? No de Suyapa Medios, sino a nivel general. A nivel general, no solo los que estén trabajando en los medios católicos, por favor, vivan los valores del reino. Justicia, verdad, solidaridad. Que en el medio que estén trabajando, no importa si es civil, ustedes pueden vivir esos valores. Si ustedes van a encontrar esos valores, no solo es que van a llegar a casa con la conciencia intranquila, sino que van a rendir cuentas. Y no es por meterles miedo, sino es más bien, hagan las cosas bien. Por amor. Por amor a Dios, por amor a ustedes, por su paz, por la paz de su familia. Así es. Después, hay muchos que salen ahí molestos cuando se les denuncia por algún acto de corrupción que han recibido coimas con eso. Cuidado con eso. Es interesante. Miren, además de los valores que normalmente recibimos desde casa, pues hay que fortalecer también la ética, padre. La ética profesional es de suma trascendencia. Yo estoy en un proyecto, padre, donde se habla de autorregulación de medios. Y cuando escuchamos autorregulación, creo que con el padre Cecilio estaba en un momento conversando con él y me dice, me preguntó, padre, estoy en esto de autorregulación, y me dijo, eso es autocensura. No, no es cierto, no es censura. O sea, nada de eso. Al contrario, es fortalecer la ética periodística. ¿Cómo estoy yo? Y si además actúo bien, hago las cosas correctamente y agrado a Dios también con mis actos, yo creo que se está ejerciendo muy bien en el periodismo. Pero habrá que fortalecer eso. Y es justo y necesario. ¿Usted tiene muchos amigos periodistas? Sí, bueno. Desde que entré aquí, he conocido mucho el mundo de los periodistas y muchos comunicadores se han acercado. Claro, lo normal, ¿no? Entonces, venga un sacerdote de los medios, me ha tocado dar mil entrevistas, entonces, piden el contacto y ahí quedan, padre, necesito una dirección, padre, necesito confesarme, y son de medios civiles. Así es. Entonces, así he ido conociendo mucho el mundo del periodismo. Wendy Fuentes, que es la que me ha asesorado desde el inicio en los medios de comunicación. Saludos a Wendy. Mirará a Wendy el programa. No sé, vamos a ver si escribe. Vamos a ver si escribe. Saludos a Wendy. Si no está viendo, que nos escriba. Sí. Ajá. ¿Wendy? ¿Wendy Fuentes? No, nada, nada. Ajá, y entonces el asesoramiento. Ella es la que me ha asesorado desde el inicio y me ha permitido conocer también el mundo de las comunicaciones y es realmente un mundo bien amplio y distinto. Sí, sí, es muy amplio también, padre. Sí, sí. Muy amplio. Muy amplio y bien distinto a lo que normalmente se conoce de los gremios. Porque, por ejemplo, yo me crié en un gremio de maestros. Mi mamá es maestra, su amistad es un maestro. La colonia donde me crecí es de maestro, la Francisco Morazán. Yo conozco muy bien el gremio de maestros como es. Yo siempre les he dicho, los maestros no revisan las tareas de sus hijos, nos dejan solos. Nos acompañan en el primer, segundo año y de ahí, así como las aves, los tiran del nido, huele solito. Entonces, yo conozco bien el gremio de los maestros. Y nos hacen bullying para fortalecernos a nosotros mismos y que nadie nos haga bullying en la escuela y en el colegio. Pero conocer el gremio del periodismo y su dinámica, su carisma es bien interesante también. Para mí es un nuevo mundo el conocer el gremio periodístico. Ok, bien. Bueno, dice aquí, saludos a Reinaldo y a Doña Juana de Colores, cursistas, dice que después están conectados siempre en Alegre de la Mañana. Dice, mucha felicidad en su día. Dios les siga bendiciendo, gran agravor. Saludos al padre Rodolfo. Excelente programa, dice, bendiciones, saludos. Qué bueno que podemos compartir con usted. Feliz Día del Periodista para todos los hermanos que trabajan en su IAPA Medios. Preguntarles por Epifanio, fíjense que es interesante. Yo creo que es propicio el momento, ¿verdad? Para informarles que Epifanio inició un nuevo proyecto desde hace como, después de Semana Santa. Después de Semana Santa. Cruz siempre sigue siendo colaborador nuestro, externo, siempre viene, todos los lunes viene. Viene a misa, de cuando, misa de ocho. Sí, pero igual él está colaborando. Hay que orar por este nuevo proyecto que ha entendido Cruz Epifanio. Muchas felicidades, su día, dice, soy una niña especial. Dice, pido por mi salud. Mi mamá, Almerazo Mejía, pidió por mi salud. Y mi tío, Frank, saludos, padre. Hay que pedir por la salud de ella. Hablando de esta niña, ayer era el Día Cultural de la Ceiba. Y ese día yo los amo. El Día Cultural de la Ceiba comí pan de coco, fresco de piña y almuerzo de sopa marinera. ¿Y qué él trajo? Mi compo traía. Todo con los seminaristas. No, es que en el seminario. Pero llegan unas señoras, ya cuando me iba, me dicen, ojo, ojo, espérate. Y hay unas señoras, Padre Navidad, Padre Navidad. Yo he escuchado en el programa que le dicen Padre Navidad. Unas señoras de la Ceiba, un saludo muy especial a todas estas personas que vinieron a apoyar a los seminaristas en su vida cultural de la Ceiba. Les ayudaron a cocinar. Ya eran las que habían cocinado la sopa marinera. Wow. Dicen que no se pierden el programa. Qué bueno. Un fuerte abrazo también. Miren hasta la Ceiba, Padre. Y también el viernes vamos a hablar del Festival Mariano. Porque sí, hay que apoyar. Dice, buen día, bendiciones enormes, saludos cordiales al Padre Fofo. Hoy aprendí algo muy importante en su humilidad de la misa de las ocho. Él es más que un periodista. Es un material para periodistas. Nos dice César. Mire qué bonito. Qué bonito. Gracias, César. Bueno, Padre, nos tenemos que ir. Fíjese que ya hoy el que lleva prisas hoy yo. Está bien. No, esa mentira. Si lo miró bien cuasqueado ahí. Como que tiene un evento ahí. Sí, voy a la entrega del premio al periodista. Además Calderón, claro, sí. Del colegio de periodistas. Y vamos a ser partícipes. Tuve la invitación, el honor de que me invitaran personalmente. Así que vamos a ir a acompañar. Está bien. ¿Te parece, Padre? Padre, nos vemos mañana. ¿Es venir a inyectar? Sí. ¿Ah? Sí, dice. Después les cuento por qué. ¿O la tenemos ahorita? No, no. No, no. Nos vamos a asustar a la gente. Sí, bueno. No, pero estamos bien. Estamos bien. El Padre está. Hay peores. Sí, como Jimmy. Como Jimmy. Como Jimmy. Bueno, qué bueno poder compartir con el Padre de Pombo y con todos ustedes este día muy importante. Recordarles de que sus oraciones siempre son trascendentales e importantísimas para que esta obra de su yapa medio siga adelante y que cumplamos con la misión encomendada. Así que a ustedes muchísimas gracias. Vamos al corte y ya regresamos con más en Alegre la Mañana. ¿Qué nos habla de Dios? Y luego de esta hermosa plática del Padre Rodolfo Varela junto con Carlos Ramos del periodismo, de cómo se hace periodismo, ahora vamos a pasar a otro gran comunicador, un sacerdote que sabe llevar el mensaje que es el Padre Ovidio Rodríguez con su reflexión del día. Hermanos y hermanas, seguimos meditando el libro de los hechos de los apóstoles. A partir del capítulo 14 o 15 comienzan esos viajes misioneros de Pablo. Esta fue al aerópago de Atenas donde estaba el altar a todos los dioses. Y encontró uno que decía al Dios desconocido. Y Pablo comienza a predicar en el aerópago. Era elocuente. Pero cuando hablaron de la resurrección de los muertos, Pablo, otro día te escucharemos. Porque en la cultura griega, en la filosofía griega, el cuerpo es cárcel del alma. Y hay que liberar al cuerpo, hay que liberar al alma del cuerpo. Incluso recurrían a cortarse las venas para liberar al alma del cuerpo. Pues cuando le dice, vengo a predicarles al Dios que adoran sin conocerlo. Referente a la frase, al Dios desconocido. Pues bien, no lo escucharon, lo dejaron ahí plantado. Sin duda que Pablo se fortalecía. Como le digo, el perseguido, el rechazado, encuentra en la alabanza la fortaleza. Y yo repito estas palabras porque usted y yo pasamos momentos de encrucijada. Momentos que, difíciles. El perseguido por la fe. El perseguido por circunstancias apremiantes. Como los del Apocalipsis. Los perseguidos del libro del Apocalipsis. ¿De dónde sacaban la fortaleza? En la alabanza. Bendigo al Señor en todo momento. Vuelve a insistir Jesús, tendría que decirle muchas cosas en el Evangelio. Pero, cuando venga el Espíritu de la verdad, entenderán y Él les guiará para que puedan entender la verdad completa. Ojo, a veces corremos el riesgo de tomar esa frase para decir a formaciones categóricas que no tienen fundamento. El Espíritu Santo me está diciendo esto ahorita. Ojo, cuidadito que pueden ser un poquito de alucinaciones. El Espíritu me dice que te diga esto. Cuidadito. Yo con la autoridad que tengo, etcétera, etcétera. Ojo, el Espíritu es de la verdad, no es de la mentira. Y a veces hacemos mentir al Espíritu cuando decimos, el Espíritu Santo me está diciendo que te diga esto. Es una sarta de reclamos o de versículos de la Biblia. Hay que tener mucho cuidado. A veces hay que ponerse un filtro en el oído. Pero yo le reitero, lo que el Señor tiene que decirme está en la palabra. Ahí está. Todo lo que el Padre tiene es también mío, afirma. Eso se dice que todo lo que el Espíritu le dé a conocer, lo recibió de mí. Ese vínculo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Todo lo que el Espíritu le dé a conocer, lo recibirá de mí. Ahí en comunión con el Padre, lo dijo el domingo antepasado, el Padre y yo somos uno solo. Y en esa unidad nace la fuerza del Espíritu que nos ilumina, que nos empuja y que nos debe empujar a una nueva evangelización. Como decía el documento de Dominicana, nueva en su alrededor, nueva en su expresión, nueva en sus métodos. Necesitamos romper paradigmas y atraer más a la fe, al estilo que le hacía Pablo, que era un poco agresivo, se metía donde nadie iba. Y a los católicos nos hace falta meternos donde nadie va. Y a donde nadie va, van otros. Y nosotros, por nuestra comodidad, nos quedamos de brazos cruzados. El Papa ha sido reiterativo, cada católico bautizado debe ser un evangelizador con su testimonio y también con sus palabras. Y esa factura, como católicos, la tenemos pendiente. Pidamos ya al Espíritu Santo que nos ilumine, nos lleve a la verdad, esa verdad plena que debemos dar a conocer hoy por hoy. Que Dios nos bendiga, nos guarde de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Qué bonito mensaje del Padre Ovidio! Siempre nos brinda un muy bonito mensaje, ¿verdad Jimmy? Así es, siempre el mensaje es muy importante, pero usted Camila nos trae un mensaje mucho más... Más importante. No, obviamente es igual de importante, pero usted lo tiene que conocer. Pero hay que dar una importante mención de Tropigas. Planifica cada detalle para darle un gran día a mamá, con sorpresas que la alegren como nunca. Es su momento, ponte en plan de consentirla con nuestros productos, llévatelos sin prima, sin aval, con la facilidad de Credit Kong y planes que se ajustan a tu medida. No te quedes sin consentir a mamá y visítanos en cualquiera de nuestras tiendas. Contamos con estrictos protocolos de bioseguridad o si prefieres, realiza tu compra a través del 32-91-01-28. Almacenos Tropigas siempre te da más. Muchas gracias Camila. Y ahora vamos a pasar con nuestro compañero Marco Calix y también con Oscar Cerrato, quienes traen un importante mensaje. Vean, desde San Pedro Sula a usted le van a brindar una información muy especial, que obviamente van a tener un invitado muy especial. Entonces vamos a pasar ahora con Un Día a la Vez. Marco Calix, Oscar Cerrato, importante mensaje desde San Pedro Sula. Así es Jimmy, bueno ya dentro de poco se estará llevando a cabo un evento muy importante del que ya habíamos conversado, pero que hoy queremos darle realce porque ya está a punto de que se realice. Sí, realmente que sí, una ponencia magistral en torno a la Virgen de Guadalupe Marco en el marco también de esta celebración del aniversario de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Hablábamos en su momento de las parroquias emblemáticas, una de ellas es esta parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en San Pedro Sula, que saludamos a toda la feligresía ahí en San Pedro Sula, que esperemos que estén viviendo esto. El sábado, Marco, será esta ponencia de un reconocido sacerdote, obispo, Monseñor Diego Monroy Ponce, quien es coordinador de la Pastoral de la Basílica de Guadalupe, primer rector del santuario en México. Así que damos la bienvenida a los representantes entonces de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe para tener este momento de conocimiento de esta actividad, Marco, que es muy importante. Buenos días. Pues sí los tenemos. Oscar, Marco, buenos días. Saludos, Padre Alex, buenos días. Saludos desde la Casa de Retiro Monteoreo en la Sabana San Manuel. Estamos los sacerdotes de San Pedro Sula reunidos en reunión de presbiterio con Monseñor Ángel. Y desde aquí, pues, seguir compartiendo esta agradable noticia para nosotros en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de San Pedro Sula de nuestro 50 aniversario de fundación a celebrarse próximamente en octubre y las actividades que vamos realizando para poder engalanar esta memorable fecha para nosotros y en especial esta conferencia magistral con Monseñor Diego Monroy Ponce, que vendrá ya el sábado 28 aquí a San Pedro Sula para estar entre nosotros. Excelente, Padre. Bueno, ya habíamos hablado de esta actividad que se viene en el marco de la celebración de este año que están viviendo ustedes por el aniversario de esta emblemática parroquia en San Pedro Sula. Bueno, este agasajo que será este próximo fin de semana, Padre, aparte de esta ponencia, me imagino que tendrá algunas otras, pues, actividades. Si nos puede hablar de ellas, Padre. Sí, bueno, ya el sábado 21, recién pasado, en la parroquia estuvimos con nuestra convocatoria jubilar mensual, nos acompañó Monseñor Miguel Lenihan, obispo de la diócesis de la Ceiba, estuvo por ahí también el Padre René Flores, el actual rector de la Catedral San Isidro en la diócesis germana, y pues, para nosotros fue un placer tenerlos como invitados de honor en la octava convocatoria jubilar ya de nuestra parroquia, en la que vamos haciendo acción de gracias por estos 50 años, y dentro de los signos que tuvimos ese día, pues, elegir a la madre del cincuentenario de la parroquia, Nuestra Señora de Guadalupe, entre los representantes de nuestras comunidades de iglesia en nuestra parroquia. Bueno, Padre Alex, estamos ya cerca entonces de esta actividad. Cuéntanos un poco de qué se va a tratar, de qué va a hablar hoy, o en el sábado, va bien Monseñor Monroy. Sí, la temática en torno a la conferencia del sábado, la figura de la Santísima Virgen María de Guadalupe, patrona del continente americano y de la iglesia del continente americano, ella como dinamizadora de la fe, de la esperanza y de la caridad, desde su aparición al indio San Juan Diego, en México, ¿no?, en esa montañita del Tepeyacruz, que nos ha servido a nosotros, la estrella de la evangelización desde esta época. Diego va a compartir con nosotros, en torno a estas tres historias de nuestra vida cristiana. Bueno, Padre Alex, por cuestiones de tiempo en televisión y sobre todo el orden del programa, le vamos a pedir, Padre, que nos ayude ahí tal vez con producción a indicar quiénes van a participar en esta participación en un día a la vez para tener un buen desenvolvimiento del programa, porque tenemos en la sala de espera Zoom a, como ya le digo, Jorge Romero, a Verónica Hernández y a Arturo Pardo. No sé si lo tenemos ahí también en pantalla. Señor Arturo, buenos días. Hola. ¿O es Jorge? Mucho gusto. Jorge, buenos días. Buenos días. Es un placer saludarles desde aquí, desde la ciudad de San Pedro Sula, la cálida San Pedro Sula. En este preámbulo, próximos a tener la conferencia magistral con la participación de Monseñor Diego Monroy, que está conectado a través de nosotros en la señal de Arturo Pardo. Él seguramente ya está listo para compartirnos su mensaje de invitación, de alegría, para que lo acompañemos a escuchar el hallazgo desde la visión que tuvo el libro de San Juan Diego en aquella ocasión. Queremos aprovechar para decirles que estamos con mucha alegría preparándonos para esta conferencia magistral, que será en el Centro de Convenciones Felipe Arguello de Expocentro, en el sector de La Prisa, aquí en San Pedro Sula. El valor de la tarjeta es de 700 lempiras. Aún tenemos algunas tarjetas disponibles para que todos y cada uno de nuestros fieles, no solo de la diodis de San Pedro Sula, nos puedan acompañar. Será un honor tenerles entre nosotros, poder compartir con ustedes esta conferencia a la que estamos todos cordialmente invitados. Sí. Bueno, ya todo listo, todo presto. El precio es 700 lempiras este sábado. Buen día para finalizar el mes, Marco. En torno a María, ya nos indicará la producción cuando tengamos ya entonces a Monseñor Monroy para que nos hable de sus expectativas de esta ponencia, porque bueno, no es cualquier persona, Marco. Es alguien que ha sido muy cercano a la Virgen de Guadalupe, que nos viene a hablar justamente de este acontecimiento mariano. Definitivamente, y que también es algo muy jubiloso para esta parroquia emblemática de San Pedro Sula. Bueno, incluso nos dijeron que fue la primera parroquia en la que estuvo el ahora obispo de San Pedro Sula. También la parroquia donde estuvo Monseñor José Antonio Canales, que ahora es obispo de Danlida. Así que también ha sido un lugar de aprendizaje para los miembros del Episcopado Hondureño. Así es, y bueno, aquí en Tegucigalpa está la homóloga, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. También saludos a todas estas comunidades que, bueno, puede participar usted, viajar a San Pedro Sula. Deseo una vueltecita por San Pedro Sula y pues disfrutar de esta ponencia. Hay muchos guadalupanos aquí, Marco, muchas personas que quieren conocer un poco más. Recordamos al famoso padre victoriano de Jesús. ¿Conoció usted? Sí, vi que la espajal escribió, pero no me había contestado por una consulta. Pero el padre de Cheche, sí. Bueno, el padre victoriano que en su momento hizo ponencias también, Marco, sobre la tilma, sobre el acontecimiento, lo que significó para el mundo entero este momento de encuentro de la Virgen de Guadalupe con el indio Juan Diego. Ya, Monseñor Monroy, buenos días, Monseñor. Bienvenido a este espacio alegre de la mañana que nos habla de Dios en un día a la vez. ¿Qué expectativas tiene de este sábado? Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues estoy muy contento, estoy feliz de encontrarme con el pueblo hondureño y participar de la alegría, el gozo de estos 50 años de la parroquia del Señor de Guadalupe en San Pedro Sula. Qué alegría. De verdad que voy muy contento como Juan Diego, ¿verdad? A compartirles el acontecimiento que fue un par de aguas, no solo en el continente, sino en el mundo entero en el siglo XVI. Como indigno sucesor de San Juan Diego Colcatoazzi, les llevaré el aliento maternal de esta muchachita niña hermosa Santa María de Guadalupe. Bueno, Monseñor, lo vemos siempre ahí con la Virgen de Guadalupe. ¿Qué significa para el pueblo mexicano la emperatriz de América? Porque nosotros podemos decir, evoca mucho, para nosotros la Virgen de Suyapa es nuestro referente en tema de fe. ¿Qué significa para el mexicano la Virgen de Guadalupe? Es la bandera, el estandarte, es nuestra identidad. Realmente es la forjadora de esta patria, pero no solo de México, sino de toda América. Recordemos que ella vino no solo para los mexicanos, no, no, no. Sí. Sí, para toda América. Nosotros los mexicanos somos, diríamos, como el pueblo de Israel elegido por Yahvé, Dios, para que a través del pueblo llegara la salvación y la alegría a todas las naciones, a todos los pueblos de todas las razas, culturas, tiempos, etcétera. Para nosotros, pues es el aire que respiramos. Para nosotros es nuestra identidad. Pero no solo para nosotros, insisto, para toda América. Toda América, de alguna manera, llevamos el ADN de Santa María de Guadalupe. Si es cierto que la proclamamos nuestra reina, miren ustedes, toda América la proclama emperatriz. Y nuestro querido Papa Juan Pablo II la proclama madre de toda América. Sí. Así es que ustedes hondureños y nosotros los mexicanos, hermanos que somos muy queridos, nosotros, hombre, tenemos el gran orgullo de tener a una misma madre. Imagínense lo que significa esto, ¿eh? Es cierto que ella fue la forjadora de esta patria que ha estado en todos los momentos luminosos y oscuros de nuestra patria, ¿verdad? Nosotros nacimos como nación. En 1931, el hallazgo de San Juan Dío, Cuauhtatuaxi, constituye el acta de nacimiento de México, el acta de nacimiento de América, ¿eh? Recuerdo, y lo hablaré allá con ustedes, nuestro querido Juan Pablo II cuando venía a México decía, cinco venidos, él decía, estoy en el corazón no solo de la mexicanidad, sino en el corazón de toda América. ¿Eh? Porque esto es el santuario de Guadalupe, es el corazón de América. O como dicen nuestros obispos en la parecida de Brasil, es el cenáculo donde la señora del cielo, Santa María de Guadalupe, San Diego, ¿verdad? Están en un perene oración pública para el pentecostés de toda América. Así es, monseñor, y bueno, y es que usted lo ha dicho, que eso constituye el acta de nacimiento de todos los mexicanos, porque tenemos entendido que incluso hay algunos mexicanos que no profesan del todo la fe católica, pero se dicen guadalupanos. Ese es el arraigo que tiene la Virgen de Guadalupe en su país, monseñor. Claro, claro, pues más les vale de tener ese arraigo. Es terrible cuando una persona no tiene madre. Es un sinvergüenza, ¿verdad? Y creyentes y no creyentes, todos nos sentimos amados por esta madre. Es como en toda familia. Los hijos son diferentes. Los hijos son distintos, no son iguales, como los dedos de la palma de nuestros hermanos. Son diferentes y distintos. Así los hijos de una familia. Así de creyentes o no creyentes. Imagínate lo que me decía un día un testigo de Jehová cuando le pregunté ¿Qué opinas tú de la Santísima Virgen María? Decía, ¡Uy, no! Tuvo muchos hijos que no sé qué. ¿Y qué opinas de la Virgen de Guadalupe? ¡Ah, esa es otra cosa aparte! Más vale. Es decir que tenemos una madre ya el problema no es de la madre, el problema es de los hijos que están... Bueno, Monseñor, ya estamos muy cerca de este evento importante aquí en la parroquia de Guadalupe. ¿Qué conoce usted del pueblo hondureño? ¿Cómo ha llegado a sus oídos la fe, Mariana, en todo caso, del pueblo hondureño hasta allá México? Sí, el pueblo hondureño como todos los pueblos de América tenemos un gran amor a la Santísima Virgen en sus diversas advocaciones. Todo el continente americano está lleno de diversas advocaciones marianas. La misma madre de Dios con diversos vestiditos, diríamos, y sobre todo con los vestiditos propios de nuestras culturas. Porque América es esto, es un mosaico de culturas, un mosaico increíble, maravilloso de culturas. Somos un pueblo con profundas raíces humanas, cristianas, ahora diríamos, a partir, ¿verdad?, del acontecimiento guadalupano. De verdad, que esta América ha sido forjada por la madre, que ha sido atenta. Ella es, como lo dicen los obispos en Aparecida, la primer misionera, la primer discípula de Cristo y misionera en estas tierras, ¿verdad? No se puede entender América, no se puede entender la fe de América sin la Santísima Virgen María, porque ella viene a entregarnos el fruto bendito de su vientre. Siempre en el centro, en el centro de esta presencia amorosa de María, está Jesucristo, nuestro Señor, que es el camino, que es la verdad, que es la vida, que es el único que da sentido y razón de ser, ¿verdad?, a nuestro ser, ¿verdad?, realmente. Y, pues, a Honduras, pues, como México, con sus problemas, con problemas graves, ¿verdad?, de narcotráfico, de violencia, de lucha por el poder, de injusticias, de mentiras, de abandono, a tantos, a tantos hermanos nuestros que no tienen acceso a los servicios fundamentales, México y Honduras, ahí van, ¿no? Realmente, como hermanos que somos, tenemos muchas situaciones en común, que tenemos que trabajarlas, que tenemos que superar estas situaciones, ¿verdad?, que dañan nuestra dignidad, nuestros derechos humanos, etcétera. Tenemos que trabajar fuertemente y para eso, ¿verdad?, está la madre empujándonos a tener una fe seria, profunda, existencial en Jesús. ¿Qué es la respuesta? ¿Qué es el camino? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la vida? ¿Verdad? No hay otro camino, no hay otro camino para la plena realización que el camino de Jesús, que la construcción del reino de Jesús, que es un reino de paz, de amor, de verdad, de justicia, de santidad. Tanto Honduras como México, tenemos que ser coherentes con nuestra fe, con nuestro amor a la Santísima Virgen María, en su vocación de Suyapan y en la vocación de Guadalupe, o también en Guadalupe, pues no hay, no hay país de América que no ame a la Señora del Cielo. Además, vemos cómo ya es fiesta en todo el continente el 12 de diciembre. Bueno, Monseñor, muchísimas gracias. Hemos tenido una probadita de lo que se nos viene para el sábado, así que le esperamos por aquí, por Honduras, y bendiciones y que el Señor y la Virgen de Guadalupe lo traigan bien a estas tierras catrachas y estaremos pendientes de esta conferencia que usted brindará en nuestro país. Muchísimas gracias, Monseñor. estar con ustedes, nos veremos ya pasado mañana. Ah, no, mañana, 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 mañana. Gracias, Monseñor. Y estaremos. Excelente. Que Dios me los bendiga y desde esta tierra santa en Tepeyac, yo los abrazo y los bendigo a todos ustedes. Amén, amén. Gracias, Monseñor. Amén. Bueno, Jorge, Padre Alex, estamos listos. Así es, así es. Solamente usted me pedía presentar a quienes han estado acompañando este momento, pues Monseñor Diego Monroy, nuestro conferencista el próximo sábado, Jorge, que es el coordinador general de nuestra festividad del jubileo, es el que va ahí detrás de cámaras moviendo los hilos de muchas cosas para que todo esto que estamos haciendo para festejar a nuestra parroquia en octubre y para festejar a nuestra madre, y sobre todo, pues sea para honra y gloria del Señor, para nuestro bien y nuestra santidad en esta porción del Señor aquí en San Pedro Sula. Y agradecido con ustedes que nos dan este espacio para poder compartir esta grata noticia con todos los hermanos que sintonizan siempre su Yapa Medios y que sintonizan aquí con ustedes alegre la mañana. Bueno, Jorge, también estamos listos para esta actividad y sobre todo para seguir celebrando este jubileo. Sobre todo eso, seguir celebrando me hace pensar en una reflexión de la iglesia doméstica. ¿Quién nos reúne alrededor de la mesa, del altar de la mesa en la familia? La madre. La madre siempre es la que nos convoca, la que nos lleva, la que nos mantiene unidos. Entonces, hoy, nuestra madre, Santa María, en la educación de Guadalupe, nos trae un mensaje que ha sido encomendado a Monseñor Diego Monroy. Así que acompáñennos todos este sábado a partir de las 7 de la noche en Expocentro. Recuerden, aún tenemos disponibilidad de espacios y pueden adquirir sus tarjetas en los diferentes lugares que hemos diseminado a la misma Radio Luz aquí en San Pedro Sula, Librería Santa Clara, Librería San Pablo y en la oficina parroquial de nuestra sede en la Parroquia Guadalupe. Así que los esperamos a todos y confiamos en Dios que Monseñor Diego Monroy estará con nosotros ya el día de mañana estará por San Pedro Sula. Tiene algunas actividades para conocer el entorno de la parroquia y poder dinamizar su evangelización este sábado. Excelente. Fuerte abrazo a todos ellos. Gracias por haber estado con nosotros en este su espacio. Alegre la mañana y también un día a la vez. Bueno, Oscar, está esta invitación muy importante. Hacemos extensivo el abrazo a toda la parroquia Guadalupe de San Pedro Sula que está en esta celebración de este año y que en octubre lo culminarán con todas las de la ley. Santa María de Guadalupe, Emperatriz de América, dinamizadora de la fe, la esperanza y la caridad en el continente americano. 700 lempiras la ofrenda. Recuerde que es para las obras de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. El lugar, Centro de Convenciones Felipe Arguello, Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Este sábado a las 7 de la noche recuerde ir con su mascarilla. Eso no lo podemos evitar. Ir con su mascarilla, ir con todas las medidas de bioseguridad. Habrá un refrigerio, Marco, pero recuerde pues que todavía tenemos estas restricciones en el tema de los eventos, sobre todo cuando son en lugares cerrados. Cerrados, correcto. Y bueno, los boletos a la venta en las oficinas parroquiales de la comunidad ahí en la Guadalupe, Radio Luz, San Pedro Sula, Librería Santa Clara, Librería San Pablo, Costa Burgers. Aprobada las hamburguesas de Costa Burgers. Sí, riquísima. Y la tienda Zapps, todo allá en San Pedro Sula. Pero para los que deseen ir a esta actividad y que son de cualquiera de las diócesis del país, usted puede hacerlo llamando a el número 99, 91, 38, 98, 91, ahí seguramente le podrán reservar su boleto y decir cuántas personas van porque quien quita marco que una excursión se vaya a pregar. Así es, así que invitados todos este fin de semana a San Pedro Sula. Yo lo voy a llevar a usted. Vaya. Vamos a ver la ponencia. Y luego nos venimos para Tegu. Y de ahí el domingo. No, 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 y nos venimos para Tegu porque hay que trabajar. Espéreme, hombre. Míreme, el sábado la ponencia. Y el domingo a trabajar. Saludos, Oscar. Por ahí con Oscar José Rato para seguir conversando en este subespacio Alegre La Mañana. ¿Qué nos habla Dios, Camila? Vamos con ustedes. Muchísimas gracias, Oscar y Marcos, la verdad. Qué interesante esta información para poder participar de estas conferencias de la vocación mariana, que es algo más mexicano y qué bonito, pues. Pero bueno, ahorita ya vamos a nuestra sección de Si Se Puede. Hola a todos. Bueno, en esta sección de Si Se Puede hoy traemos un tema súper interesante para los emprendedores, que es el desafío de cambio para los emprendedores. Qué interesante y hoy estamos con Verónica, que vamos a hablar de este tema. Cuando los emprendedores tienen miedo a los cambios y no se ponen a pensar que capaz y es algo que le va a traer más éxito, sino que se conforman como, ok, ahorita me está yendo bien, pero mejor no cambio, cuando el cambio les puede traer más beneficios. Cuéntenos. Hola Camila, ¿qué tal? Gracias por un programa más, ¿verdad? Y pues sí, ya usted lo decía muy bien. A veces como emprendedores nos confiamos, ¿verdad? En que mi negocio está súper bien, ahorita pues es el boom, ¿verdad? De todo lo que estamos emprendiendo en nuestros productos, pero ¿qué pasa? La tecnología, los cambios, la información está haciendo un cambio radicalmente a diario, podríamos decir, ¿verdad? Y es por ello que hoy traemos tres puntos claves, Camila, que nos van a ayudar a poder tener esos desafíos del cambio, ¿verdad? Bueno, cuéntanos, ¿cuáles van a ser sus puntos claves? Porque sí, es como súper interesante y yo sí he conocido emprendedores que tal vez están como muy a gustos ya vendiendo y no quieren modernizarse o a veces no quieren incluir las redes sociales y no quieren dar ese cambio para mejorar su negocio y tener más ganancia, tener más conocimientos, tener más alcance a sus clientes. Así es, excelente aporte que usted acaba de decir y puntos muy, muy, muy importantes que los vamos a tocar, ¿verdad? Entonces, quiero iniciar, ¿verdad? con un ejemplo muy real y muy de, no, ahorita de estos años, ¿verdad? Pero sí, una empresa que fue muy, muy alta, su competencia fue muy alta en ese momento, un BlackBerry. ¿Quién no quería tener un teléfono? Yo creo que usted todavía no. No, yo sí tuve. Tuve un BlackBerry. En esa época todos queríamos tener un BlackBerry o todos de repente tuvimos un BlackBerry. ¿Qué pasó? Esta compañía se conformó, esta compañía, sus colaboradores, sus accionistas, sus gerentes, tenían un lema que para ellos siempre, siempre iba a haber cliente. Sin embargo, no se sentaron a pensar que es una de las actividades más importantes que debe de tener un emprendedor, el sentarse a pensar qué voy a hacer para que mi negocio crezca. Esta compañía no lo hizo. ¿Por qué? Porque se creyó de que siempre iban a tener clientes. En eso vino pues lo que fue Apple, ¿verdad? Que vino y destrozó la compañía por completo a tal, a tal, ¿verdad? A tal situación que la compañía cerró. Entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo la tecnología tenemos que ir cambiando. Ellos no se adaptaron al cambio. ¿Cuál fue su consecuencia? Cerrar sus compañías. Y bueno, vamos con nuestro primer paso. paso, o primera clave. La continuación, innovación y perfeccionamiento. ¿Qué significa esto? Esto significa, ¿verdad? El estar siempre a la vanguardia, saber qué es lo que está teniendo su industria. si usted tiene un emprendimiento de repostería, si usted tiene un emprendimiento de cualquier tipo de emprendimiento, usted siempre, siempre tiene que estar en constante información de cuál es la última máquina, por ejemplo, cuál es, si tiene repostería, cuál es la última harina que no tiene azúcar, que no tiene gluten, que no tiene esto. ¿Por qué? Porque a la medida que usted se va actualizando, su negocio, su producto, se va actualizando, que eso es algo muy importante. Se dice, Camila, ¿verdad? Bueno, estudios lo demuestran que por lo menos una compañía cada seis meses tiene que estar haciendo un cambio positivo en la empresa. Cada seis meses. y muchas veces como lo decía al inicio, hay emprendedores que se sientan y dicen, no, ya me va muy bien, estoy vendiendo lo que necesito para el diario vivir y ya no necesito más. Pero déjeme decirle algo muy importante que usted lo dijo, las redes sociales son fundamentales. Hay estudios que demuestran que si usted dentro de dos años usted y su negocio no está dentro de una página web, su negocio no existe. Es correcto. Las redes sociales cumplen un papel muy fundamental para todos para todas las microempresas, para los emprendedores que van comenzando un proyecto, que van comenzando una tienda, una marca, su propia imagen y si tienen que ir dando ese paso un poco, día a día ir mejorando y dar avanzando. Ir avanzando, claro, verdad, como lo decíamos al inicio, el poder estar en esa constante preparación, en esa constante integrar esa información que tenemos de nuestra industria, verdad, y bueno, vamos con el paso número dos. Es, continúe su capacidad y desarrollo personal. ¿A qué se refiere esto? Que hay que trabajar más duro en uno mismo que en su negocio. O sea, en la medida de que usted como emprendedor o tal vez usted que está queriendo tener un crecimiento personal, espiritual, en la medida que usted se prepara, en la medida que usted lee, en la medida que usted invierte en curso, en la medida que usted va a conferencias, como lo hablábamos ahorita, verdad, anteriormente con los chicos, que este tipo de conferencias nos ayuda muchísimo a nuestro crecimiento personal, pero ¿qué pasa? Nosotros a veces nos quedamos con solamente la información que nosotros creemos, verdad, que es la correcta. Pero creemos que necesitamos. No nos podemos pensar que todos los días se aprende algo nuevo, que todos los días es un procedimiento para ir aprendiendo algo diferente, participar en esas conferencias, siempre adquirimos más conocimientos para nuestros negocios, incluso leer libros, eso es algo que nos puede mejorar nuestro emprendimiento, nuestra capacidad de manejarlo para implementar productos, estar siempre también al día con las tendencias de las redes sociales, porque las personas van evolucionando, a veces salen, como el ejemplo de la pastelería, a veces salen vegetarianos, salen veganos, no es lo mismo hacer un pastel para un vegetariano que para un vegano, si los veganos no pueden consumir ni la leche. Exactamente, verdad, el conocer nuestro avatar, el conocer nuestro cliente, saber de qué es lo que le gusta a nuestro cliente, ok, mi nicho de mercado son personas que padecen de diabetes, yo me tengo que ir a la vanguardia, me tengo que ir, ¿dónde están los mejores estudios sobre la diabetes? ¿dónde están los mejores médicos en nuestro país? sin azúcar. Correcto, el estarse informando es muy importante, hay una regla muy importante que es, usted se debe de educar dos horas diarias mínimo, usted debe de estar en educar, invertirlo en su educación, ¿para qué? para que su negocio emprenda, ¿verdad? para que su negocio crezca, quiero leer algo bien importante, ok, claro, la regla es que usted invierta al menos dos horas diarias en aprendizaje, leyendo, escuchando programas, audios, atendiendo cursos y seminarios, en el 2020 la estadística que había era que la información cambiaba cada 72 horas, o sea, lo que hace 72 horas atrás, era algo que estaba ya dado, 72 horas más tarde, cambiaba la información, ¿verdad? ¿esto qué significa? que tenemos que estar aprendiendo todos, 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 todos los días, hay una regla muy importante que la aplican las 50 empresas más grandes del mundo, el 3% de sus ingresos, no de su ganancia, de sus ingresos, lo usan para poder estudiar, o sea, para poder especializar tanto las personas del corporativo, lo que son los socios y todos los colaboradores, ¿por qué? porque este 3% de inversión en educación es la rentabilidad de estas empresas. Bueno, y cuéntame, ¿cuál sería ya el tercer paso? Sí, ya el tercer paso ya pues es, ahí lo vamos a ver, la velocidad, ¿verdad? Dígame, Verona. La velocidad es aquello a lo que usted le responde a un cliente, ay, mire que a mí ya me detectaron cierta enfermedad que no puedo comer este tipo de postres, ok, inmediatamente usted viene y le cambia, mire, ya tengo este tipo de postres. La velocidad con la que va incrementando sus productos, su negocio y que lo va actualizando con lo más moderno. Así es, ¿verdad? Esa velocidad a la que usted está llamada, hay cambios en redes sociales, ¿cuál es la red que más está teniendo ahorita auge? TikTok, váyase a TikTok, ese tipo de velocidades son las que nosotros necesitamos implementar en nuestro emprendimiento, en nuestra vida diaria, ¿verdad? Sí, a veces la gente por miedo o que simplemente no le guste lo nuevo, no lo quiere implementar sin pensar de que no es lo que a uno le guste, es lo que a nuestra audiencia, a nuestros clientes, a nuestro público meta, le guste. Así es, el cliente es el que manda, nos guste, ¿verdad? Por eso dicen, el cliente siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón, ya que el cliente es quien paga mi casa, paga mi carro, paga mi gasolina, paga la escuela de mis hijos, entonces el cliente siempre hay que darle lo que el cliente desea y pida, ¿verdad? Claro que sí. Esos son nuestros tres puntos que usted los puede ir implementando día a día, poco a poco, ¿verdad? Para que su negocio empiece a crecer y sobre todo, yo rescato el número dos que es siempre, siempre invierta en usted, porque en la medida que usted invierte en su mente, su negocio crece. Sí, la verdad es que es muy interesante, Verónica, y esperamos que estos consejos le hayan podido ayudar a los emprendedores, tal vez un mensaje para que no tengan miedo al cambio. Bueno, me quedo con un mensaje muy bonito que dice, ¿verdad? Introducirse más rápido en el mundo, en un mundo complejo, es a veces la única diferencia entre ser un líder mundial o ser olvidado. Usted decide si quiere ser visible como emprendedor o quiere mantenerse en el anonimato. Me encanta, Verónica, me encanta y de verdad espero que a todos los emprendedores que nos están viendo el día de hoy les hayan servido estos increíbles consejos y lo puedan poner en práctica el día del día. Así que no tengan miedo y no tengan miedo a los cambios. Así que muchísimas gracias, Verónica, esta es tu casa, siempre va a ser bienvenida para tenerla aquí casi todos los miércoles. En el nombre de Dios así será. Amén. Bueno, la verdad ya va siendo hora de que se va acercando la hora de almuerzo y vamos a ver cómo va Daniel Díaz en esta preparación de esa pasta que estaba comenzando a preparar, a ver si ya casi va terminando la coma, pero vamos con Daniel Díaz en la Crónica del Sabor. Para el team de Luigi's este ha sido un día de locos porque han tenido un montón de pedidos, amigos, ustedes no se imaginan, ahorita Nora ha estado de arriba para abajo, pero nuestra modelo aquí ya está terminando de hacer nuestra pasta. ¿Cuál fue todo el procedimiento? Todo el procedimiento consiste en poner a cocer la pasta a que quede exactamente al dente y de la misma manera cocer el pollo, asarlo a la parrilla, ¿verdad? Para poder proceder al envasado y crear una nueva experiencia de cómo comer tu pasta. Ah, ok. Ustedes venden experiencias, por así decir. Tenemos una nueva experiencia de cómo comer la pasta. Usted me mencionaba que no es solo venir y servir en un plato y ya. No, nosotros, eso es lo que queremos innovar. Nosotros queremos venir y no vender en un contenedor, como lo hace generalmente en todos los lugares, ¿verdad? Que solamente se lo ponen en un contenedor y todo. No, nosotros venimos y lo envasamos de una manera diferente. Ya lo van a poder ver un poquito más adelante cuando lo estemos envasando para ver cómo lo servimos. Igual siempre contamos con un rico pan de ajo e igual he hecho receta, la receta de la abuela, como podríamos decir, en verdad, receta familiar. Sí. ¿Ahorita está? Podemos ver que aquí ya el pollo ya está listo, ya está prácticamente listo para ser envasado, ¿verdad? Para ser entregado al cliente. Igual le ponemos otro ingrediente, le ponemos un poquito de paprika. ¿Paprica? ¿Cómo qué sabor le da la paprika? Fíjese que nosotros nos... ¿Ajá? Nosotros nos especializamos para... para que el pollo tenga un sazón ahumado. Único de Luigi. Único de Luigi. Excelente. Bueno, amigos, con estas imágenes de este pollito tan rico y ya en un momento vamos a proceder a degustar esta rica pasta que nos recuerda el nombre. Fusilli. Fusilli. Fusilli, le estoy diciendo bien. Interesante que utilicen terminología italiana porque es temática italiana. Entonces, ya vamos a probar si de verdad está al dente porque sabemos que así lo sirve en la experiencia de Luigi. y sezónica y ¿a qué número podemos llamar? Sería 95188351. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en Plaza Entre Montañas 100 metros antes de la gasolinera en la calle principal. ¿Y tenemos algún tipo de delivery? Sí. Aquí adentro de esta tumba hacemos delivery también. Podemos... Los clientes nos llaman, nos hacen el pedido y lo pueden venir a traer, lo podemos ir a dejar como se desee. Excelente. Bueno, ya saben, amigos, ordenar una rica pasta ahorita para el almuerzo. Usted que se está muriendo de ganas de probarla, véngase con nosotros. Ahorita estamos todavía aquí. Véngase. Probémosla juntos y sobre todo ordenemos y apoyemos a los nuestros. Así es. Excelente. Regresamos con ustedes en el estudio de Alegre en la Mañana. Yo ya no miro la hora en que Daniel regrese y traiga un poco de ese platillo. Yo ya le escribí como Daniel no vayas a venir sin nada porque de esa pasta yo sí quiero. No sé usted, Jimmy. Con las manos vacías no lo aceptamos. ¿Verdad que no? Que ni vengas con las manos vacías. Bueno, como que todos los días nos va a tocar esperar a Daniel Díaz con esos platillos que preparan en las crónicas del sabor. Con eso nos vamos a ir a una pausa comercial. A una pausa comercial. No se despegue. Seguimos con más. Y estamos en esta sección que se llama el dispensario donde usted puede conocer más sobre las enfermedades y la salud. Usted tiene que conocer todo esto para que usted pueda tener una excelente salud. Y en este momento vamos a agradecer a higastión. Potencia las funciones digestivas con higastión. Hola. Fíjese que el otro día salí a cenar con mi novia y como a mí la comida me cae pesada. Decidí tomar higastión y me funcionó súper bien. También que mire, mi estómago se siente en paz. Potencia las funciones digestivas. Ayuda a la recuperación rápida de episodios alcohólicos. Evita dispepsias, dolor en el estómago, hígado graso, pesadez y molestias del colon. Y higastión es un producto natural europeo de venta en todo Honduras. Y esta mañana nos acompaña el doctor Dani Rápalo quien es especialista en cardiología. Bienvenido doctor, ¿qué tal está? Un gusto saludarle. Buenos días Jimmy, ¿cómo estás? Saludos a nuestros televidentes, pues un honor estar con ustedes en este canal tan bonito. Bueno, bienvenido y que esta sea su casa. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la insuficiencia cardíaca. ¿Exactamente de qué se trata esta enfermedad? Bueno, la verdad que es un tema muy bonito, la insuficiencia cardíaca es la incapacidad que tiene nuestro corazón de bombear sangre. La insuficiencia cardíaca como tal es la no capacidad que tiene nuestro corazón de bombear y eso hace que acumulemos líquido ya sea en los pulmones y en las piernas, el famoso hinchazón de piernas. Esta enfermedad pues es como la etapa terminal del corazón, como la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca es la etapa donde culmina todas las complicaciones que nos lleva ya sea la hipertensión, la diabetes o infarto. Entonces, a nivel mundial, pues la insuficiencia cardíaca pues es una de las principales causas de discapacidad en la población. Doctor, ¿cómo podemos saber nosotros y cómo podemos detectar que tenemos insuficiencia cardíaca? El principal síntoma del padecer del corazón de insuficiencia es el cansancio, la dificultad para hacer nuestras actividades rutinarias, el caminar, el subir escaleras, el salir a pasear y eso va a ir progresando. La segunda que el paciente refiere mucho es la hinchazón de pies o la incapacidad de poder acostarse en la cama y requiere tener dos a tres almohadas. Lo otro es la fatiga, el cansancio, el paciente que ya tiene insuficiencia cardíaca cada vez quiere hacer menos cosas, se le quita el hábito de comer, el querer comer ya no lo tolera porque ese hábito de comer hace que el corazón trabaje más y se cansa. Aumentan de peso porque acumulan agua, agua en todos lados del cuerpo porque el corazón es una bomba que mueve sangre y si no funciona bien el paciente aumenta de peso. Orinadera, ganas de estar orinando y el principal es el cansancio que es el síntoma principal. Doctor, también hay algunos factores de riesgo y también unas causas que nosotros estábamos viendo en pantalla hace un momento pero ¿cuáles son esos factores de riesgo que causa la insuficiencia cardíaca? El principal es la hipertensión arterial. Todo paciente que no tiene un adecuado control de su presión arterial el final común es padecer del corazón la insuficiencia cardíaca. El segundo serían las enfermedades agregadas metabólicas como la diabetes que eso nos puede llevar a infarto enfermedad renal crónica enfermedades propias del corazón que son enfermedades que ya tiene el corazón como una miocardiopatía que es de nacimiento que el corazón se hace muy grueso o muy dilatado la otra es que tengamos mucho calcio en las válvulas de nuestro corazón que son cuatro arritmias como palpitaciones o fibrilación auricular eso nos lleva a que el corazón trabaje de más y hace que sea insuficiente hábitos tóxicos como el alcoholismo y el fumar bebidas energéticas y hasta gaseosas ya se están incluyendo como un hábito tóxico entonces todo este rango de causas nos pueden llevar a lo que es una insuficiencia cardíaca que es como les dije es el final común de nuestro corazón doctor le voy a hacer una pregunta pero vamos a escuchar un mensaje muy importante tiene que ver mucho con las bebidas energéticas pero antes escuchemos un mensaje muy importante de Mirtisir ¿Sabías que una mala circulación puede causar varices dificultad en la visión hormigueo hinchazón dolor de piernas y pies hemorroides fragilidad capilar e infactos Mirtisir te ayuda a prevenir y tratar problemas de mala circulación periférica y micro circulación Mirtisir es un producto único con vitaminas flavonoides un agradable sabor y un potente efecto antioxidante toma el contenido de una ampolla al día Mirtisir ayuda a tu circulación Mirtisir ayuda a su circulación doctor hablábamos un poco sobre las bebidas energéticas ¿qué causas pueden tener estar consumiendo estas bebidas que se está haciendo muy común ahora además de las gaseosas que contienen mucha azúcar? Correcto la bebida energética como tal provoca en el sistema circulatorio en el corazón básicamente taquicardia hay pacientes que no llegan a tener ninguna molestia las toleran este tipo de bebidas pero personas que tienen predisposición a tener palpitaciones o taquicardia pueden llevar a acelerar una enfermedad de base porque son pacientes que a veces tienen diabetes hipertensión que fuman y estas bebidas lo que hacen es aumentar nuestro nivel nuestro metabolismo basal cuando a veces no necesitamos tener ese boost de energía y hace que el corazón trabaje más y se puede progresar una enfermedad inclusive puede llevar hasta tener un infarto entonces hay que tener mucho cuidado con el exceso de las bebidas energéticas porque pacientes que tienen riesgo pueden llegar a tener hasta desmayos pueden tener dolor de pecho pueden llegar a tener hasta muchas molestias que pueden llegar a tener una urgencia real y acaba de hablar sobre esas pequeñas dosis se podría decir así de energía que a veces el cuerpo necesita y hemos bueno en mi caso yo he logrado ver muchas personas que desayunan con estas bebidas energéticas doctor pero en que momento una persona debe acudir a un médico cuando presenta insuficiencia cardíaca es importante la verdad que la insuficiencia cardíaca como es tan amplia nuestro médico de cabecera nuestro médico general nuestro médico internista tienen la capacidad de ellos de detectarlo detectar que es un paciente hipertenso que no tiene muy buen control que empieza con cansancio dificultad respiratoria que se le hinchan los pies el paciente si tiene todos estos síntomas que el principal y el por el que el paciente va a llegar es porque me canso doctor antes yo caminaba un kilómetro hacía 200-300 metros subía una pendiente ahora me canso me canso el médico o el facilitador que lo está viendo le toma la presión ve que tiene descontrol que no tiene muy buen apego el final de este paciente va a ser insuficiente cardíaco entonces ese es el principal que el paciente reconozca esos síntomas que hablamos y acuda a su médico de preferencia para que le dé un abordaje completo y la verdad doctor es que a veces uno se pone a prueba se podría decir así y piensa que puede hacer las cosas sin tener las condiciones físicas adecuadas pero como nosotros podemos reducir el riesgo de poder de tener insuficiencia cardíaca porque sabemos de que hay muchos factores o muchas formas en como nosotros los podemos reducir como cuáles doctor el principal es cuidar tu alimentación la alimentación es la piedra angular de todas las enfermedades si nosotros tenemos una muy buena alimentación una buena hidratación dormimos nuestras horas suficientes nuestras ocho horas siete, ocho horas diarias hacemos ejercicio recuerden que el corazón es de movimiento esos son como los cuidados más generales que tenemos que tener si yo ya tengo hipertensión si yo ya tengo diabetes si yo ya padezco de una enfermedad que me puede llevar a insuficiencia cardíaca es el apego adecuado del tratamiento y llevar todas las recomendaciones generales son las que nos van a tener que evitar llegar a la insuficiencia cardíaca obviamente evitar todo tipo de hábito tóxico porque eso acelera nuestra enfermedad del corazón por ahí vemos también no fumar hacer ejercicio físico y descansar lo suficiente a veces por eso es que vea yo soy un poco realmente un poco a las bebidas energéticas y a veces no descansamos lo suficiente doctor y ahí andamos con una bebida energizante si no la verdad que hay personas que tienen mucho estrés en su vida y ellos requieren estar constantemente muy despiertos muy ágiles consideran ellos toman exceso de café toman demasiadas bebidas energéticas gaseosas que tienen cafeína con alto contenido de azúcar y a la larga eso es un círculo vicioso es estar obligando a nuestro cuerpo a trabajar de más y recuerden que el que mueve todo pues es la bomba es el corazón y eso nos va a progresar a presentar síntomas que a la larga tal vez ahorita no lo sintamos porque estamos jóvenes pero ya de 40 años ya tenemos un riesgo cardiovascular y ya desde ahí nosotros tenemos que acudir al médico cada 6 o cada año para ir a chequeos generales entonces el cuidado de la dieta es el principal factor que nosotros tenemos que cuidar doctor y no solamente eso sino que hay algunas recomendaciones generales que todo el mundo debe conocer ¿qué recomendaciones además de la buena alimentación tenemos que tener para evitar cualquier tipo de malestar de este tipo? eso es muy importante porque el paciente que ya tiene como tal el diagnóstico de insuficiencia cardíaca él debe de acudir a su médico con frecuencia cada 6 meses cada 3 meses dependiendo de los síntomas no debe suspender los medicamentos el que ya tiene el diagnóstico tiene una gama alta de medicamentos con un medicamento que él no tome puede llegar a descompensarse la ventaja cuando el corazón es el que está enfermo todavía tolera mucho medicamento hay otras enfermedades que no tolera medicamentos pero el corazón sí es muy noble en esa parte y con medicamentos el paciente puede de no caminar ni 100 metros a tener una calidad de vida adecuada entonces el no suspender los medicamentos el paciente que ya tiene el diagnóstico es importantísimo la dieta pues es un énfasis que yo hago mantenerse activo por lo menos recomiendan las guías americanas de que hagamos de 15 a 30 minutos diarios de ejercicio va aeróbico va a evitar los hábitos tóxicos reducir el estrés y el primero que es vacunarse la gente que tiene riesgo de presentar este tipo de enfermedades tiene que tener la vacuna de la influenza el neumococo y ni digamos del COVID así es entonces vacunas muy importantes para evitar y fortalecer también el sistema inmune es correcto entonces ahí están las recomendaciones que nos ha dado el doctor Dani Rápalo quien es especialista en cardiología quienes estamos abordando el tema de la insuficiencia cardíaca muchas gracias doctor por habernos acompañado en este programa El Dispensario muy amable y es un honor haber estado con ustedes ¿dónde lo podemos contactar doctor? me encuentro en Medicasa de lunes a viernes de 8 a 12 de mediodía y estoy para servirles en cualquier duda muchas gracias doctor esta es su casa y con esto nosotros también vamos a pasar y vamos a dar gracias a nuestro patrocinador Medicasa el hospital Medicasa un hospital construido y pensado en todos y para todos ubicado en el corazón de Comayagüela que consta con la atención de emergencias los 365 días del año así como el mejor equipo de médicos especialistas en ginecología y obstetricia quienes están orientados a la salud de la madre y el bebé en etapa maravillosa del embarazo y ahora vamos a pasar con la reflexión del día del padre Juan Ángel López Hola hermanos el día de hoy 25 de mayo del 2022 es miércoles miércoles de la sexta semana del tiempo de la Pascua hoy es día bueno realmente él muere un 26 de mayo pero fíjense no se podía colocar ahí la fiesta por el santo de mañana y entonces incluso se le puso el día después y luego se trasladó después de 1969 a el 25 de mayo se trata de San Veda el Venerable ese título de Venerable es muy importante porque cuando hay un proceso de beatificación entonces es uno de los pasos declararlo venerable siervo de Dios beatificarlo canonizarlo y como en el caso de él el doctor de la iglesia pero no piensen que pasó por todo lo anterior fue declarado doctor de la iglesia por el papa León XIII fíjense ustedes en 1899 pero fue declarado doctor de la iglesia y entonces al ser declarado doctor de la iglesia entonces pasó a ser automáticamente declarado santo claro se le consideraba santo y no tanto en la región donde él vivió sino que sobre todo en la región de Europa Central donde llegaron algunos algunos de los que le conocieron en su llamémosle en sus enseñanzas aunque no directamente fueron sus alumnos por ejemplo San Bonifacio San Bonifacio el apóstol de los alemanes el apóstol de Alemania pues como es de origen inglés y este es el único doctor de la iglesia San Veda que es de origen inglés pues él abrevo del conocimiento de Veda y por eso lo trasladó y esa devoción creció mucho en el ambiente de Carolingio es el patrono de los historiadores para que vean ustedes así que por lo tanto no se les olvide hacer una oración por este amigo de ustedes que es historiador de Veda el Venerable él nace alrededor del año 672 dicen algunos 673 otros en Yarrow en Nortumbria y pertenecía a estas tierras donde él nació a uno de los monasterios había dos monasterios uno que se llamaba San Pedro y otro que en Yarrow que va a ser fundado más adelante que es San Pablo y fue oblato es decir fue un pueri oblatus es decir un niño que fue ofrecido al monasterio era la manera de la época para que pudiera estudiar a los 7 años es entregado ahí al obispo Benito de Bicop y entonces él es el que lo educa y luego bueno es un genio él todo lo reducía a tres cosas aprender enseñar escribir ahí está centrado todo lo que hizo un grandísimo escritor claro su libro quizás más famoso es la historia eclesiástica de los pueblos anglos cuidado de los pueblos anglos porque vamos toda la zona de lo que hoy en día es Gran Bretaña tenía bretones lógicamente tenía escotos es decir de Escocia tenía anglos y tenía sajones y tenía picos es decir eran varias tribus no piensen ustedes que eran todas de la misma cuando entran luego los vikingos cuando entran los daneses o mejor dicho los norman los hombres del norte entonces ya la mezcla será todavía mayor pero en este momento todavía nada de eso increíble escritor oigan miren a él le debemos una tabla para calcular bien la fecha de la pascua eso que aparece a veces en nuestros libros de liturgia que al inicio ya se pone cuando correspondería bueno él la hizo era músico era matemático teólogo poeta bueno evidentemente historiador ya les digo y biblista le encantaba hacer comentarios de la biblia de hecho murió haciendo un comentario traduciendo de hecho el evangelio de San Juan mientras lo traducía fue cuando murió y bueno una cosa linda de hecho dicen que el amanuense el que iba copiando entonces le dijo ya está terminado si si ya está terminado le decía ahora más que sostenerme el brazo sosténme la cabeza y ponla en dirección a la capilla para que yo pueda dirigirme a Dios y entonces ahí rezó el Padre al Hijo y al Espíritu Santo y murió bueno supuestamente muere en el año 735 y ya les digo muere realmente el 26 de mayo o entre la noche del 26 al 27 de mayo miren su tumba stand urgen pero fue trasladada y ya les digo y hay un montón de leyendas alrededor de él incluso locuras que se dicen sobre él fíjense que él es el primero en utilizar ya de manera definitiva eso de antes de Cristo y después de Cristo el ano domini el año del Señor también él tenía un mecanismo para poner las citas eso que nosotros le llamamos hoy en día hoy en día perdón cita al pie de página bueno ese es precisamente Veda el que instaura esa manera de reflexionar miren conocía los clásicos a Ovidio a Orocio es decir vamos leía perfectamente el latín lo manejaba perfectamente bien y conocía bastante de griego digamos y bueno ya les digo es uno de los eruditos de los más grandes historiadores y pensadores de su época bueno vamos a las lecturas del día de hoy porque ya me estoy tardando mucho hablando de los santos y hay algunos a los que no les gusta que hable yo tanto de los santos pero a mí sí me gusta hablar de los santos ya les digo porque esa es nuestra vocación Hechos de los Apóstoles capítulo 17 y es una lectura litúrgica en aquellos días los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea los llevaron hasta la ciudad de Atenas Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes un día mientras los esperaba en Atenas Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos entonces se presentó en el Areópago y dijo Atenienses por lo que ve ustedes son en extremo religiosos al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos encontré un altar con esta inscripción al Dios desconocido pues bien yo vengo a anunciarles a ese Dios al que ustedes veneran sin conocerlo el Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él siendo el Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por hombres ni es servido por mano de hombres como si necesitara de algo de alguien porque él es quien da a todos la vida el aliento y cuanto tiene de un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios Dios quería que lo buscaran a él y que lo encontraran aunque fuera atientas pues en realidad no está lejos de nosotros ya que en él vivimos nos movemos y somos como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes somos de su mismo linaje por lo tanto si somos linaje de Dios no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol labrada artísticamente por los hombres según su imaginación Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar el universo con justicia por medio de un hombre designado por él y ha dado a todos la prueba de esto resucitándolo de entre los muertos al oír hablar de la resurrección de los muertos algunos se burlaron y otros dijeron de esto te oiremos hablar en otra ocasión entonces Pablo se retiró sin embargo algunos se adhirieron a él y creyeron entre estos ellos se contaban Dionisio la aeropajita una mujer que se llamaba Damaris y algunos más después de esto Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto palabra de Dios te alabamos Señor ok vamos por partes fíjense que el versículo que no leemos habla de la sinagoga en Atenas y es que ahí hay una imprecisión histórica ok no sabemos por qué Lucas o el autor pues del libro de los hechos de los apóstoles menciona esto en primer lugar se sabe que en esta época no había una sinagoga en Atenas y entonces y Pablo que siempre iba a la sinagoga en primer lugar pues ahí por eso se encuentra deambulando porque no hay una sinagoga y encuentra este altar al Dios desconocido en mi pueblo dirían por si la te ule por si acaso nos falta algunos no nos va a caer un rayo entonces vamos a ir a un altarcito por cualquier cosa y en fin Pablo miren que se hace judío con los judíos ahora se hace griego con los griegos es decir ha sabido explicarle a los judíos el mensaje cristiano a partir de la Biblia ha refutado todos los ataques de los judíos de que Jesús no es el Mesías ahora utiliza cosas propias del mundo griego incluso menciona elementos que tienen que ver con la naturaleza como Dios se manifiesta en la naturaleza como está en nosotros mismos por eso en él somos nos movemos y existimos perfecto y menciona también Pablo esa vinculación habla de un poeta de griego que dice que somos del linaje de Dios o sea somos descendencia de Dios estamos incluidos dentro del proyecto de la divinidad Pablo utiliza estos elementos para dirigir su mensaje trata de adaptarlo está en el areópago cuidado con como les diría con confundir estos lugares el areópago es el lugar donde se discute el ágora es el mercado pero el areópago es el lugar donde se discute la filosofía donde se discute de política la plaza digamos y no crean que era un lugar así tan tan extraordinario era un espacio abierto donde llegaba la gente y exponía sus ideas los varones no las mujeres perdón que el machismo de la época hay que entenderlo y bueno aceptarles otra cosa entenderlo tenemos que atenderlo y entonces ahí se topa Pablo con un fracaso y es un fracaso porque no logra cuando habla de resurrección de los muertos claro estamos hablando con gente de en este momento platónicos platónicos no son pero son neoplatónicos algunos epicúreos estoicos no tanto pero en fin y entonces claro es el ambiente entonces no hombre si lo que queremos es que el alma salga del cuerpo que el alma se libere y aquí están dándonos a que resuciten los muertos no hombre si nadie quiere volver ese cuerpo por eso la reacción pero es la filosofía griega del momento Pablo vamos ahí el autor habla de una conversión de un tal Dionisio de un Adámaris está bien pues es decir no negamos que haya habido conversiones claro que las ha habido pero lo que hay que subrayar y grandemente es esa habilidad de Pablo de llevar el evangelio a todos los ambientes más de alguno caer en cuenta de lo que se le está que lo que se le está diciendo es correcto pero hoy por ejemplo todo lo que nos cuesta hablar al mundo de la política hablar al mundo de la ciencia hablar al mundo de los jóvenes hablar al mundo bueno también de las feministas y de todos estos movimientos tenemos que ser capaces de adaptar el lenguaje sin perder jamás nada de lo que es la verdad hablando de la verdad el evangelio de hoy Juan capítulo 16 versículos del 12 al 15 en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos aún tengo muchas cosas que decirles pero todavía no las pueden comprender pero cuando venga el espíritu de verdad él los irá guiando hasta la verdad plena porque no hablará por su cuenta sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que le vaya comunicando todo lo que tiene el padre es mío por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes palabra del señor gloria a ti señor Jesús muy bien entonces fíjense ya hemos conocido al paracletos al paráclito al consolador al maestro al abogado el espíritu de la verdad pero miren como parte Jesús de esto ok todavía ustedes no pueden comprender estas cosas claro porque no ha resucitado la resurrección es el punto de partida para la comprensión del mensaje cristiano la clave de lectura es la resurrección y para entender la resurrección y digo entenderla no en el sentido de manejarla perfectamente pero de adentrarnos en este misterio de sumergirnos en este misterio es necesaria el maestro el espíritu esta traducción no me gusta fíjense perdón que no me gusta que diga el espíritu de verdad no el espíritu de la verdad el que va a llevar a la verdad plena bueno fíjense es decir usted puede tener mucho conocimiento muchos títulos muchos doctorados muchos postdoctorados o postgrados o lo que sea pero si usted no se deja conducir por el espíritu no va a alcanzar la verdad plena tendrá una visión parcializada de la realidad pero sin el espíritu sin la vida espiritual no hay conocimiento pleno no hay conocimiento que planifique no hay conocimiento que le dé sentido a nuestra vida de eso se trata y por eso lo dice fíjense él los irá guiando les anunciará que lindo esto no es el pedagoga el pedagogo el espíritu santo ya se fijaron que me estoy trabando un montón el día de hoy yo no sé que me pasa pero en fin es el pedagogo él es el que nos va tomando de la mano y nos va llevando él es el maestro y el maestro por excelencia lo necesitamos pero lo lindo no la santísima trinidad todo lo que tiene el padre es mío por eso he dicho que tomará de lo mío y se los comunicará a ustedes ¿ves? la santísima trinidad es esa unión el espíritu el amor de Dios padre y Dios hijo es el que nos mete ya les digo la palabra de repente aunque suene yo repetitivo pero a mí me encanta nos sumerge en esta realidad que nos trasciende que va más allá de nosotros que no es un Dios desconocido que es un Dios que ha creado todo de él procedemos todos por su voluntad pero es un Dios en el que somos nos movemos y existimos les invito a hacer oración ven Espíritu Santo a regalarme tu vida siempre nueva lléname del asombro de un niño para admirar el mundo y la vida que no me acostumbre a la vida que me deje sorprender cada día porque detrás de cada cosa está tu amor Dios mío ayúdame a reconocer que la rutina no existe porque cada día es nuevo porque siempre hay algo que está comenzando en cada momento algo precioso está naciendo y la vida vuelve a brotar por todas partes quiero aceptar los nuevos desafíos que me presentes Espíritu Santo que pueda mirar siempre el horizonte con ilusión esperanza y entusiasmo toma toda mi vida Espíritu Santo y llénala de la eterna novedad de tu amor que este día no pase en vano y pueda descubrir el mensaje que hoy tienes para mi vida ven Espíritu Santo amén Señor esté con ustedes y le bendiga a Dios por intercesión de San Beda el Venerable el que es Padre Hijo y Espíritu Santo y su bendición descienda les acompaña siempre feliz miércoles para todos esa ha sido la reflexión del Padre Juan Ángel López quien siempre nos brinda toda la información con el Evangelio y las lecturas del día Camila si ahorita vamos a ir a una pequeña pausa comercial pero antes déjenme recordarles que manden los rosarios que ya han rezado a www.unmillondederosarios.com o a WhatsApp y nosotros lo vamos a inscribir así que ya volvemos no se despegue porque venimos con más y ahora estamos con la sección actualidad en línea donde nosotros lo vamos a informar que ha surgido a través de las redes sociales y de la página web y vean nosotros tenemos vamos a poner en pantalla muchas de las noticias que están surgiendo en torno al día del periodista hondureño en estos momentos estamos viendo una serie de fotografías donde el Colegio de Periodistas está junto con la presidenta de la nación Xiomara Castro y junto con muchos periodistas y autoridades del país junto también con el presidente del Colegio de Periodistas Osman Reyes dando el galardón a quien se lo han reconocido a la periodista Enma Calderón así mismo muchas cuentas tales como la de Lobos la cuenta oficial de Lobos que es el equipo de la Universidad Pedagógica están felicitando a los periodistas hondureños la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica y vean un importante mensaje que Monseñor Garachana el Obispo de San Pedro Sula ha dado que dice estimados periodistas lo felicito en su día por la misión que desempeñan en la sociedad pido al Espíritu Santo que les conceda ojos lúcidos para mirar la realidad corazón compasivo para sentirla mente sabia para informar y conciencia honesta para permanecer en la verdad esto ha dicho el Obispo de San Pedro Sula y también presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras así mismo muchas otras instituciones han podido felicitar a los periodistas hondureños la Cruz Roja Hondureña la Radio Católica de Olancho el Instituto Hondureño de Seguridad Social el Gobierno de Honduras el mismo Notifides ha felicitado y también otro importante que ha hecho la embajadora de los Estados Unidos en Honduras que dice periodistas hondureños ustedes son voz y ojos del pueblo y su trabajo de informar con ética y objetividad es vital para la democracia soy fiel defensora de la libertad de prensa de expresión y una prensa que vele por el bienestar social y les deseo feliz día del periodista hondureño esto ha dicho la embajadora Laura Dogu y con esto usted también puede conocer un poco más de felicitaciones que se han dado a través de las redes sociales la Dirección Nacional de Tránsito que también ha felicitado Migración Honduras y una serie de cuentas ¿qué le parece Camila? es súper interesante todo lo que nos ha leído Jimmy en este informe de actualidad en línea y bueno invitar siempre a la población de que nos pueden seguir en Notifides en Twitter para que estén siempre al pendiente lo tengan al alcance toda la información ¿verdad Jimmy? y hablando un poco de información de la cual hemos visto nosotros Camila estas felicitaciones de muchas de las fuentes noticiosas que se cubren que muchos de los periodistas de Subiapa Medios están cubriendo también vamos a pasar a un informe muy importante Camila sí vamos a pasar al informe Notifides con Lili buenos días Lilian ¿qué nos tiene preparado para hoy en el informe Notifides? y felicidades gracias Jimmy Camila gracias por esas felicitaciones siempre con el compromiso de hacer un periodismo con objetividad apegados a la verdad que para eso estamos llamados sobre todo porque somos un medio de nuestra iglesia que nos toca promulgar la paz y en este resumen noticioso le vamos a informar que sigue preocupando el hecho de que se estén dando más casos de la viruela del mono y ya en Honduras también se deben buscar algunas medidas ¿verdad? para poder estar preparados ante pues el ingreso de un caso de esta enfermedad así lo determina el vicepresidente del Colegio Médico de Honduras Samuel Santos Janet Lago nos tiene esta información buenos días Janet muy buenos días me encuentro con el vicepresidente del Colegio Médico de Honduras el doctor Samuel Santos doctor un tema que tienen alarma a nivel mundial la viruela del mono ¿cómo debe de prepararse Honduras en vista que tenemos el escenario del COVID hace dos años que decíamos que no iba a entrar al país? sí muchas gracias en efecto la pandemia esta enfermedad de viruela del mono que no hay que confundirla con la viruela humana que pudimos erradicarla hace más de 40 años no es la misma viruela que el mono sus características son diferentes mucho más fatal causa mucha más mortalidad la viruela humana que la viruela del mono la posibilidad de que nosotros lleguemos a tener casos de viruela del mono no son altas vivimos en un mundo que está conectado en horas es decir hay viajes a Europa todos los días gente viajando a Europa Asia África entonces eso no va a ser nada extraordinario que nosotros tengamos en América Latina algunos casos ya en Centroamérica se han reportado que se están estudiando algunos casos entonces las enfermedades ya no son no son de frontera nunca han sido de frontera las fronteras son algo inventado toda enfermedad que está en el planeta Tierra ahora es una enfermedad de todos precisamente por la facilidad de viajar que existe en el mundo y ojalá que no vaya a ocurrir lo mismo que ocurrió con el COVID que vaya a aparecer gente inventando tratamientos queriendo ser los salvadores del planeta de la humanidad inventando acrónimos como se dio con el COVID sino más bien siendo serios una enfermedad viral se le da tratamiento sintomático si hay fiebre acetaminofén si hay algún purito se puede dar algún medicamento para el purito que pueda presentarse en la piel y si es que se sobreinfecta podría darse algún antibiótico que no es necesario de inicio porque es una enfermedad viral una enfermedad viral doctor pero igual la población debe como usted menciona no alarmarse pero sí informarse y no automedicarse que es lo que pasó con el COVID como usted lo mencionaba que incluso algunos colegas usted fue uno de los críticos porque colegas a veces mencionaban algunas medicamentos y usted menciona no, no hay que ser irresponsable sí, es correcto yo creo que la población hay que informarla la población debe informarse la población no debe entrar en pánico el pánico nos hace cometer errores y esto pues es innecesario que lo hagamos le reitero es una enfermedad viral una enfermedad que perfectamente puede ser tratada con las medidas básicas de tratamiento de cualquier epidemia ¿que deben de cerrar fronteras? no, no es necesario cerrar fronteras de hecho solo Alemania hasta este momento lo que ha hecho es aislar a los casos bueno, muchísimas gracias al doctor Samuel Santos que ya nos amplió esta información acerca de esta enfermedad que está en alarma a nivel mundial volvemos con usted a estudio muy buenos días gracias Janet buenos días bien, ya lo dice el doctor no hay que alarmarnos pero tampoco hay que confiarnos ya vemos lo que pasó con el COVID-19 y más de dos años ya con esta enfermedad en nuestro país en otro ámbito de noticias también el abogado constitucionalista Octavio Pineda dice que las autoridades gubernamentales no se deben centrar solamente en temas como extradición sino que también tienen que abordar otros temas de interés nacional Edi Romero conversa con este especialista en derecho y nos amplía la información Edi, adelante gracias compañero buenos días en alegre la mañana que nos habla de Dios en el ámbito noticioso con el abogado Octavio Pineda abogado ahí parece ser que hay una campaña o una línea en el tema de extradición de parte de la Secretaría de Seguridad pero no se tienen que descubrir otros temas buenos días sí, muchas gracias felicidades a todos los periodistas definitivamente que venimos de un proceso en el cual los procesos de extradición realmente no fueron expeditos fueron engavetados por la Corte Suprema y que obviamente eso termina afectando al Estado de Derecho no hay duda que eso tiene que continuar tiene que mantenerse la seguridad en ese sentido pero también yo creo que hay un tema más prioritario en este momento que es el tema de la seguridad alimentaria viene una gran hambruna en todo el mundo y yo no veo todavía decisiones de parte del gobierno en ese sentido para asegurar el alimento para los ciudadanos hondureños además de eso viene un proceso de selección de una nueva Corte Suprema de Justicia y todavía no tenemos claras las reglas del juego hay tres propuestas que se han presentado al Congreso pero el pueblo ni siquiera los mismos propuestos saben cuáles son esas reglas yo creo que es importante que la ciudadanía conozca y que los abogados conozcamos esas propuestas para poder hacer nuestras respectivas valoraciones y además de eso hay un problema que me preocupa que es el tema de utilizar los recursos del país las reservas internacionales y que no se vayan a utilizar para fortalecer la pequeña y la mediana empresas sino que se utilicen para pagar gasto corriente que lo que va a generar es mayor inflación y mayor crisis económica y financiera para el país agradecemos a la abogada Octavio Pineda con estas consideraciones en torno a estos temas de seguridad que están atravesando en el territorio nacional y sobre todo que tienen que ser prioridad para esta nueva administración con esto yo regreso compañeros a estudios principales en Alguien en la mañana que nos habla de Dios gracias Cedi Romero y también es importante estar pendiente porque los escenarios sociales y políticos no son nada alentadores nos están alertando algunos sociólogos en este caso el licenciado Pablo Carías y Josué Varela conversa con él en este momento y desarrolla esta temática Josué con usted buenos días gracias buenos días así es ya se han cumplido más de 100 días de la administración de la presidenta Xiomara Castro y en relación a este tema cuáles podrían ser los escenarios que llegarán al país en los próximos días todavía hay una incertidumbre social nos acompaña el sociólogo Pablo Carías para tratar ese tema buenos días buen día bueno yo creo que sería injusto hacer un análisis a partir de los 100 días de la presidenta Xiomara creo que a pesar de que se generaron una multiplicidad de expectativas lo cierto es que la situación ya venía siendo difícil no solo no solamente por la presencia de un gobierno que contribuyó a hundirnos más sino porque también hay una situación a escala yo diría planetaria que es sumamente compleja ahora agravada todavía más con el tema de la guerra de Ucrania y Rusia los próximos días los próximos meses serán de mucha incertidumbre habida cuenta que hay una espiral inflacionaria que tiene un impacto enorme en el alto costo de la vida la canasta básica está subiendo de manera extremitosa no hay generación de empleo la situación de la violencia continúa a veces con altos y con bajas pero como quiera que sea siempre hay una situación de violencia y lo cierto es que el padrano es difícil es complicado y no podemos estar vendiendo o promoviendo ilusiones lo que uno puede creer y puede estimular es la idea de que con un gobierno que tenga la capacidad suficiente para administrar esta situación de dificultades pues puede evitar que la situación se nos vaya de las manos y caigamos en una situación de esperación de mayores temores que aumenten otros problemas que tienen que ver con procesos migratorios con procesos de violencia todavía más generalizada muchas gracias a don Pablo Carías que es sociólogo en la capital hondureña relación a este tema más impresiones y notificaciones estelar a partir de las 8 de la noche mientras tanto regreso con ustedes al estudio alegre de la mañana buenos días buenos días José muchas gracias felicidades también a nuestro equipo de prensa que desde muy temprano Edi Romero Janet Lago Suya Pavanegas Josué Varela salen a las calles de Tegucigalpa para recopilar toda la información y poderla transmitir a través de las pantallas de Suya Pavanegos y de todas las plataformas agradecemos a ellos por ese esfuerzo labor que día a día pues realizan para nuestra empresa y también para toda la audiencia que nos sigue en todos nuestros medios de comunicación así también saludamos a todos los demás compañeros que están aquí en la planta desarrollando este trabajo así que toda esta información nosotros la vamos a ampliar Jimmy y Camila en nuestro noticiero estelar a las 8 en punto de la noche que no se lo pierdan regresamos con ustedes muchas gracias Lilian y felicidades nuevamente a todo el equipo de prensa quien está de fiesta por este día del periodista y ahora Camila nos va a presentar otro mensaje importante que usted debe conocer si tenemos un mensaje importante de la cura Sao en la cura Sao sabemos que el amor que todo lo puede es el de mamá y para que la sorprendas como tú quieras tenemos los mejores regalos para consentir a mamá llévatelos con 6 meses de financiamiento gratis compra en 18 cosas y paga en 24 visítanos contamos con todas las medidas de bioseguridad o para tu comodidad puedes comprar en nuestra página www.lacurazao.online.com o al whatsapp 3291-5052 la cura Sao para vivir mejor al día con la tecnología es presentado por TECCOM tecnología en comunicaciones y usted que usa whatsapp tiene que conocer todos los avances tecnológicos que están surgiendo en esta plataforma debido a que le voy a contar algo Camila cuéntame que whatsapp va a dejar de funcionar para ciertas plataformas pero exactamente con los software de ciertos teléfonos y le voy a contar y es que whatsapp dejará de funcionar para todos los que tienen el sistema operativo IOS 10 e IOS 11 así como los otros teléfonos de Apple que no pueden actualizarse al 12 es correcto creo que hay un momento que los teléfonos muy antiguos de Apple ya no pueden seguir procesando las actualizaciones de los nuevos softwares y si whatsapp a medida va teniendo más actualizaciones ya no es compatible con los softwares viejos y es por eso que muchos teléfonos ya no van a poder tener instalado whatsapp y vea y whatsapp también está dando tiempo para que usted pueda actualizarse o pueda conseguir otro teléfono si a un caso ya no se le actualiza al IOS 12 le está dando tiempo hasta el 24 de octubre que es la fecha límite que dejará de actualizarse y de funcionar whatsapp en estos teléfonos que tienen este sistema operativo pero no solamente se van a ver afectados los usuarios de Apple que usan el iPhone sino también ciertos usuarios que usan el sistema Android y el sistema Android 4.04 esa versión ya no va a ser compatible y como va a decir usted como puedo conocer que versión de whatsapp tengo usted puede ingresar exactamente las configuraciones y a las preferencias exactamente del teléfono usted puede conocer que versión del sistema operativo tiene ahí usted se da cuenta y va a decir si el sistema operativo va a poder actualizar esta aplicación que usted utiliza para poderse comunicar ya sea con sus familiares cosas de la universidad cosas del trabajo cosas de la iglesia entonces vea es importante que usted pueda conocer esto porque sabemos de que todo mundo al menos aquí en Honduras y en Latinoamérica usa whatsapp usamos whatsapp y ya que es una herramienta muy funcional en nuestro día a día entonces la buena noticia es que hasta el 24 de octubre creo que hay una gran variedad de cantidad de meses para poder buscar una segunda opción con un sistema operativo que sea más nuevo y si acepte whatsapp entonces ahí está usted enterado de al día con la tecnología para que pueda conocer todo lo concerniente a computadoras software robots incluso hasta de la NASA este ha sido el informe con al día con la tecnología al día con la tecnología fue presentado por TECCOM tecnología en comunicaciones y ahora vamos a ir a un corte comercial recuerden todavía nos hace falta crónicas del sabor para saber cómo está Daniel en Tatumla vamos a un corte Camila quédense con nosotros y no se despeden del televisor y no se despeden a渡 ¡Gracias! 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 Bueno, ya casi termina el día de hoy y nos falta una sección muy importante porque ya es hora de que casi todos los que nos están viendo por televisión tienen el almuerzo ya hecho porque ya es hora de ir a comer. Entonces, ¿por qué no compamos y buscamos a Daniel Díaz con Crónicas del Sabor para ver si ya tienen lista esa deliciosa pasta que nos estaba preparando? Vamos con Daniel Díaz con Crónicas del Sabor. Bueno, ya estamos viendo en este momento que nuestra Moodle Unura va a empezar a poner a envasar, no es emplatar a envasar. Exactamente. Nosotros, como les explicábamos anteriormente, nosotros queremos crear una nueva experiencia de comer la pasta siempre de su elección, ¿verdad? Como les explicaba, teníamos cuatro tipos de pasta. En este momento se está envasando y preparando para poner el delicioso pollo a la parrilla. Ok, miren qué delicioso se mira eso, amigos. Una nueva experiencia en un vaso, no en un plato, en un vaso. Usted puede llevarla donde quiera si vaya caminando, vaya comiendo su pastita, ¿verdad? Igual lo podemos poner para llevar o para comer acá, como usted lo decía. Ok, ya estamos poniendo aquí el pollito y después del pollito no solo es esto, le ponemos algún ingrediente especial más, ¿verdad? En este momento, aquí pasamos a la otra parte del envasado, que le ponemos queso parmesano. De igual manera es un queso parmesano que es importado también. ¿Y tenemos algún vinito para acompañarlo? Sí, fíjese que nosotros nos especializamos con vinos artesanales. Son vinos artesanales hechos en Comayagua. Son vinos que se tardan seis años en hacer. ¿Seis años? Sí. Entonces aquí, en esta parte. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Esta es una freidora de aire. Es una freidora de aire. En este momento le ponemos el pan con ajo y lo ponemos así, miren. Ah, miren, qué rico. Qué delicioso se mira, amigos. Esto está espectacular. En este momento ya tenemos listo para servir al cliente, para poder entregarle la orden. Este sería un fusilli, se le entrega de manera, es un fusilli boloñesa y se le agregó pollo a la parrilla. Excelente. Antes de nosotros probar el plato, nosotros quisiéramos hacer una pequeña oración con ustedes, ¿te parece? Excelente. Excelente. Bueno, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que naciste en Belén. Señor Jesús, que naciste en Belén. Señor Jesús, que naciste en Belén. Bendice nuestros alimentos. Bendice nuestros alimentos. Y dale al que no tiene que comer. Y dale al que no tiene que comer. Amén. Amén. Me encanta que todos aquí nos pudimos hacer una oración así. En casita también antes de probar, hágala. Pero antes falta una parte importante que es la desinfección de las manos. Le voy a pedir aquí a nuestro amigo que me regale un poquito de alcohol en este momento para desinfectarle las manos. Mientras Nelson nos apoya con unas imágenes de esta rica pasta. Miren qué delicioso. Estamos aplicándonos en este momento el alcohol. Él también, como podemos escuchar. Aquí somos increíblemente... Tenemos que estar... Cuidadosos. Sí, cuidadosos con el sistema de desinfección, ¿verdad? Enhorita pasa en lavado de manos activos siempre. Igual de mi persona. Igual los clientes vienen y por aquí el lado donde tenemos los menús. Contamos con gel. Siempre visible para que... Sí, siempre visible para los clientes. Contamos con eso, ¿verdad? Y en los baños también están los... El jabón y todo para que siempre haya desinfección. Ok, yo voy a proceder a probar en este momento y gracias por las medidas de bioseguridad y recalcarlas. Importante. Vénganse aquí a Luigi's y prueben la rica pasta. Vamos a probar esto que está espectacular. Como dice, por ahí nuestros amigos camarógrafos, está mundial. Ah, gracias. Importante porque soy un relajo para comer, lo voy a contar. Con el permiso aquí de los amigos de Luigi's. Esa es la metodología nueva que queremos implementar. Que si usted es un relajo, como usted indica, usted no tenga que venir y tener problemas con esto. Ok, vamos a proceder. Si no, usted solo agarra su vaso y de igual manera pueda probarlo. Se ve bien peculiar el pollito con el parmesano. Sí. Y vamos a añadir un poquito más el tenedor para sacar pasta, porque aquí la gente quiere ver pasta. Vamos a ver por acá. A ver si soy bueno con las pastas, amigos. ¿Por qué? Ok, aquí estamos. Y yo haciendo los tornillitos pensando que era pasta, me confundí. Bueno, vamos a ver. Y miren esto, qué delicioso. Miren cómo sale ese vapor y sobre todo, ¿cuál era el nombre de la salsita? Es salsa boloñesa. Boloñesa, vamos a probar la boloñesa. Esta es una receta del sur de Italia. Como la puede probar, no es una salsa de la cual usted la encuentra en cualquier restaurante o en cualquier casa. Es empalagosa, es rico. No, exactamente. Igual, usted le puede poner el queso que usted desee, como le digo, usted la probó y se sienten las hierbas, todo el sabor que debería tener una salsa totalmente italiana. ¿Quién se necesita para tener una buena salsa en casa? Ingredientes premium. Ingredientes premium. Sí. Aquí ya no es que valga cualquier aceitito, cualquier tomate. Exactamente, ingredientes frescos, ingredientes premium. Y son ingredientes también de que, bueno, hay ciertos de que usted los tiene que andar buscando, ¿verdad? Porque, como le digo, son totalmente salsas italianas. Entonces. Excelente. Bueno, salsas italianas con el toque de Luigi's. Exactamente, con el toque de Luigi's. Sobre todo. No, no, usted lo expresó muy bien, me encanta la actitud. Regresamos con ustedes en Alegre de la Mañana, sin antes acordarnos que nos pueden buscar en su guapo a medios, en Facebook y en Instagram. También si usted desea que me vamos a aprovechar su sazón. Daniel de Villatoro, Instagram y Facebook, 31878636. Yo sigo gustando de esta rica. ¿Me recuerda el nombre que está difícil? Fusilli Boloñesa, acompañada con pollo y pancito de ajo. No, nunca me iba a acordar, pero Fusilli está interesante. Y le invito a comer una de estas ricas pastas. Regresamos con ustedes a Estudios de Alegre de la Mañana. Ahí está el Fusilli Boloñesa. De Luigi. Qué delicioso se miraba esa pasta, Jimmy. La verdad se ve un buen almuerzo, yo creo que va a almorzar algo similar yo. Usted vio, ¿verdad? Sí, yo vi. Entonces, y quiero mostrarles, quiero que enfoquemos a nuestro compañero Marco Calix, quien le ha traído un pequeño regalo. Por el día del periodista. Por el día del periodista. ¡Felicidades! Ya van a ver, ya van a ver. ¡Véanlo! Le trajeron un corazón. Un corazón. Un corazón. Está muy bien consentido nuestro compañero Marquito, y se lo merece. Vean, Marquito, lo tienen bien consentidito. ¡Felicidades, Marco! ¡Felicidades! ¡Aplausos! Y con esto, estamos llegando al final, Camila. Lastimosamente, mañana les traemos más información. Mañana, el Fides está cumpliendo 66 años. El becano de la prensa nacional está de aniversario, así que hay que celebrarlo con mucha pompa. Sí. Y bueno, tal vez llegamos al final por hoy, pero mañana tendremos muchísimo más contenido, y vamos a tener muchísimas cosas entretenidas para que siempre se conecten con nosotros, se sintonizan y no se pierdan nada. Bueno, Camila, un gusto nuevamente. Un gusto, oye. Me encantó estar aquí. Si usted quiere ver la misa, quédese en sintonía de Suya Pa' Medio. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!